Adelante. Número 1, registro de estrés y declaración de por Marilena Adelante Gutiérrez, Gustavo de Jesús Navarro González, Miriam Guadalupe González González, Arturo Casillas Peña, Rigoberto González Gutiérrez, María Concepción Franco Lucio, José Alfredo García González, presente. Gracias. Número 2, propuesta de orden del día, en su caso, aprobación. Número 3, solicitud por parte del ciudadano de la Médica Tejera Adelante, regidor predisidente de la Función Edilicia de Desarrollo Sustentable, para que se analice, así como las posibles gestiones respecto a la creación de por lo menos un albergue de animales domésticos suficientemente equipado. Número 4, solicitud por parte del ciudadano Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planeación, para que se apruebe la conformidad al albergue de compras, de bienes y compensación de servicios para el municipio de Tepanitlán, el inicio del proceso de contratación de los servicios de consultoría para la elaboración del plan de movilidad en su primera etapa. Número 4, solicitud por parte del ciudadano Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planeación, para que se apruebe la contratación de los servicios de consultoría para la elaboración del ámbito de riesgos, conforme al reglamento de compras, de bienes y compensación de servicios para el municipio de Tepanitlán. Número 6, solicitud por parte del ciudadano José María Gómez Martín, entonces encargado de la CIE de Tepanitlán Municipal, para que se apruebe la reprogramación de los presupuestales mismos que se anexan al TCEF. Número 7, solicitud por parte del ciudadano José María Gómez Martín, entonces encargado de la CIE de Tepanitlán Municipal, para que se apruebe realizar el pago de la cantidad de 100.000 pesos, Número 8, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández de Cedillo, encargado de la CIE de Tepanitlán Municipal, para que se apruebe la inversión al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal, Número 9, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández de Cedillo, encargado de la CIE de Tepanitlán Municipal, para que se aprueben los presupuestales mismos que se anexan al TCEF. Número 10, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández de Cedillo, encargado de la CIE de Tepanitlán Municipal, para que se apruebe aportar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, Número 11, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández de Cedillo, encargado de la CIE de Tepanitlán Municipal, para que se autorice el pago de la minando, en el año 2019, equivalente a 25 días de salario a los trabajadores de tasa permanente y de 15 días de personal supermerario dentro de los primeros fines del mes de diciembre del año en curso, y como que se realice una nómina extraordinaria a la que se aplique la retención de respectivas del ISR, asimismo se autoriza el pago del apoyo escolar a los servidores públicos por la cantidad respectiva a la retención del ISR realizada en el pago de la guinada, toda vez que dicho recurso es reintegrado vía participaciones por la Federación de la Municipio. Punto número 12, se presenta valor mobiliario del predio ubicado en área de la nación etapa 1 del pastoralio habitacional, fraccionario con jardines de real de esta ciudad, con una superficie de 241.43 metros cuadrados, en seguimiento al proceso para la venda de dicho predio al ciudadano, proceder por la vía de esta provincia. Punto número 13, solicitud por parte de la ciudadana a la serie de la ciudadano Prado, oficial mayor de la nación y licencias para que se analice, así como su posterior aprobación, las siguientes peticiones. Punto número 1, solicitud de ciudadano Ramón Muñoz de Rosa, director de producción económica, para realizar el evento primer concurso estantada robótica a llevarse a cabo en el auditorio Hidalgo de manera gratuita para el día 15 de noviembre de 2019, con un horario de 7 a.m. a. 7 p.m. Número 2, solicitud de ciudadano César Alberto García González para realizar una remesa y llevarse a cabo en la Plaza Morelos el día 17 de noviembre de 2019, con venta de alimentos y demostración de danza artística por parte de la cadena de danza, danza estudio, esto al beneficio de la serie de ancianos y de padre Chávez. Punto número 3, solicitud de ciudadano Antonio Sakai, viento de Ishimura, para realizar una fecha con causa en tal rezo a llevarse a cabo en algún espacio que se edifique los días 22 y 23 y 24 de noviembre de 2019, para venta de productos y servicios por parte de la industria y la feliciencia de la administración social. Punto número 4, solicitud de ciudadano Elías Alcedor Teja para llevar a cabo un evento llamado Las Aventuras del Pobo Patrón a llevarse a cabo en el auditorio Hidalgo para el día 24 de noviembre del 2019, con horario de 5 pm a 8 pm, con venta de aguas y refrescos y de impresión de ochocientos boletos, así como publicidad impresa. Punto número 5, solicitud de ciudadano, de la ciudadana Alondra Campos, para realizar un evento de manifestación por el clima por parte del movimiento Fridays for Future, a llevarse a cabo en la Plaza de Armas para el día 24 de noviembre del 2019, en el cual solicitan permiso para llevar a cabo una presentación musical con bandas de rock locales. Punto número 6, solicitud de la ciudadana Dalia Adelín Bueno Pérez, coordinadora de Producida del municipio para realizar la conmemoración del Día Mundial de la Respuesta del VIH-Sida al llevarse a cabo en los portales de la presidencia del 19 de noviembre del 2019, en un horario de 10 a 14 horas. Solicitud de la ciudadana Ana Isabel Esquilio Romero, para realizar un evento denominado Día de la Salud, Papuí, a llevarse a cabo en alguna ciudadana que se le pueda pacientar para el día 30 de noviembre del 2019, en el cual solicita permiso para poder vender alimentos sin restos, así como el consultorio móvil para evitar la atención médica. Punto número 8, solicitud de la ciudadana Diana Patricia García Olmenas, para realizar un evento llamado El Pajador Asociate 2019-2020, a llevarse a cabo en el apuntamiento del gato para el día 6 de diciembre del 2019, en el cual se solicita permiso sin costo. Número 14, puntos varios, 15, clausura. Y me tengo la alternativa de la orden del día, por favor, de aprobarlo. Siguiente sería el punto número 3, solicitud por parte del señor Manuel de Tejera Melano, regidor presidente de la Comisión de Diricia de Desarrollo Sustentable, para que se analice aquí, así como las posibles cuestiones respecto a la creación de por lo menos una red de animales domésticos suficientemente equipada. ¿Y está programado ese recurso ya en los datos para el año siguiente? ¿Se podría poner hasta, ya estamos por finalizar? ¿O quién es el año siguiente? ¿O tienes alguna propuesta ya lista para ponerlo? se había hecho una gestión pero no se puede bajar porque era una solicitación pero pues ahí por eso se está pidiendo ver la forma si lo vendemos en el proyecto 2020 aunque va a ser algo elevado para que nos apoyen o hay otra alternativa para que ustedes hay un proyecto ya hecho que sabes que tenemos un proyecto nada más que comenzar pero si está ya en el proyecto no lo recuerdo pero si se los hago saberlo de un puesto no lo tengo ahorita de un puesto ¿y cuál es la propuesta? la propuesta pues es ver la forma cuál es el medio más que tienen que ver ustedes si se toma bien para ver por cuál lado vamos a gestionar meterlo con un proyecto nuevo meterlo para lo que es el cáncer de 2020 que dentro de lo que tenemos nosotros para la preparación pues no es muy agradable entonces por eso se está pidiendo la voz para que ustedes nos apoyen por cuál lado o tenemos a nivel de estado primero que nada tenemos sobre cuánto nos cuesta de qué estamos hablando ¿cuánto era que traían el proyecto del albergue de la liga? que era aproximadamente como un millón y medio ¿ese alcanza? o sea para más o menos pues se viene nada más actualizado porque se dio dos porque ya le dio un millón y medio entonces ¿pero ya la vez se dio donde se perdió? no nunca llegó no llegó se hizo una licitación a nivel general pero no se fue aceptado pero no se bajó el curso si ese nunca llegó yo me refiero que tienen más o menos ya hecho un estudio de la cantidad que se requiere de lo que nos gustaría entonces y eso pues si nos metemos con lo que es lo que nos pasan a la tierra no 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 pasaría ¿qué forma se está? no no se está necesito muchas cosas porque no se está no es que eso es que no se puede perdón creo que bueno los exhortos son inocaciones ángeles son obligaciones pues si ve de manera que es algo que la gente está viendo cada día tenemos más enemas en la calle más peligro para que se circulen en la calle y obligaciones a posiciones de los seres humanos como de los animales pero sí o sea se nos manda un exhorto porque no hay con qué hacerlo pues queda en eso no es limitacional no es centralizar un proyecto lo que hay que decir de la ofrenda que ahora en algún momento se usó el proyecto y así tiene lugar y así tiene el proyecto pero es la manera de poder gestionar los datos de los otros para eso bueno yo ayer fui a una reunión con Chico en la cual de verdad yo me vine muy muy desilusionada ya me dijeron así evidentemente de la federación no va a haber nada nada ni un peso que si el año pasado no hubo nada ahora va menos nada así nos diré lo que puede haber el Estado nos va a dar más esta subió mucho que es lo que el año pasado no sé con Chico que es lo honesto este año va a ser mil millones de pesos para lo que va no para los municipios para los municipios creo que de esta bolsa quedamos fuera y ya hay mucha ganancia la zona de la República ya hay mucha ganancia entonces no sabemos cuál va a ser el criterio de cómo se nos va a dar pero sí lo dijo señor Gobernador que hiciéramos nuestras este prioridades escuelas calles sobre todo porque yo yo hablaba de que la gente aquí lo que me piden son las calles arreglar sus calles entonces hagan los proyectos qué es lo que es la surgencia por prioridad primero esto después esto después esto después esto después esto entonces si quieren dentro de estos proyectos podemos dejarlo de lo último anexarlo porque yo creo que hay más necesidad hay necesidades que tenemos por ejemplo de escuelas de ayudar a los centros lo que nos va a catargar de los centros de salud de todas las obras que tenemos inconclusas cuál es la la actividad para que vean y tenemos que llevar proyectos para ver con cuánto nos va a la actividad y este pero ese es el que va a hacer y a lo que yo me refiero lo podemos poner ahí claro hay que meter eso con costos y con todo lugar ya se tiene hay que buscar no hay que escuchar que lo menos de hecho también está una asociación civil el hijo de este señor pesadino López Adams su hijo León se está dedicando albergues temporales para él para los compras el secretario de la tarde de los dos los años el señor su esposo nos dice a Homero su hijo tiene la idea empezó y está promoviendo entonces también veo con una alternativa una asesión en el proyecto y que está en esa lista pero a la par yo me comento por toda la rama así estuve viviendo por otras circunstancias y su hijo se está dando su compra de todo algo para ese tipo de cosas concretamente la persona de Carlos entonces para darle un lado de Pedro es ese el libro no es el libro pero ese es el dos para inclusive la mejor hasta con las empresas que hay en el estado tenemos proyectos para dar cumplimiento para dar cumplimiento a nosotros ya se hizo un proyecto y se buscará como gestionar para dar respuestas y hay que responder yo siempre le digo que hay que responder a Homero sobre el proyecto de los tres recursos no y sobre todo si ahí ve que el ayuntamiento estaba teniendo 10, 20 pesos que ellos pongan los sitios hasta de justa eso va a mi comentario tu presenta que tuviste la experiencia de estar ahí en el Congreso del Estado por ejemplo puede sonar de mal gusto pues pero a mi se me ocurre contestarle con buena educación al Congreso hoy está bien que nos exhortes a este tema a este tema a este tema ya estamos trabajando de todos modos en estos temas pero pero sabes que no tenemos recursos económicos y que dependemos de lo que ustedes nos puedan aportar y como el Congreso nos lo nos va a aportar ¿cuánto nos vas a dar para poder hacer? el proyecto el Congreso no tiene dinero que dentro de la de la por eso yo le digo como va a ser la distribución la distribución del dinero es de esa manera nosotros tenemos que presentar el proyecto ver la realidad ver este cooperación nosotros para que quien re nos tome en cuenta y entre más proyectos presentemos se ven más las necesidades ya formales entonces está muy bien si ya tienes el proyecto actualizado ¿por qué? porque entre más a la mejor no nos gusta pero entre más proyectos metas saben que sí se está trabajando y que tenemos proyectos caros porque al igual como nosotros nosotros tenemos partidas ellos tienen partidas y puede ser que exista una partida y si nadie presenta el proyecto se pierde la partida vamos presentándolo porque es más grave esa es nuestra opción que se ordenen los proyectos y no pues no vamos a presentarnos la persona así hay que todos están presentados porque son oportunidades que se dan probablemente la tengamos probablemente no pero no hay que pensar las acuerdos es la segunda que se dan porque es la segunda que se da presentar los proyectos sí verdad sí gracias Gracias. 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 de la carretera de Agualica, que es este carnicerito, el de la Colosio y el de la Universidad. Por eso necesitamos dinero. Por eso, eso es lo que nos puede hacer. ¿Pero no nos va a permitir, Presidenta, definir este papel? Desgraciadamente, nada más este papel. Definir si vale o no la pena poner este trabajo ahí. Ya se hizo todo, ya se hizo todo en el estudio y ya está en el chuchacho. Tenemos dos años haciéndolo. Lo único viable que se vio, vaya la redundancia. ¿Y la S se tiene un dinero? Por eso, ellos no van a ponerse ningún centavo. No se puede hacer ahí en la Colosio una fiorita, porque los trailers se voltean. No tenemos los suficientes 20 años. Entonces, no se puede hacer un paso del nivel, porque tampoco... O sea, la carretera no nos da. Lo único que se nos está permitido, y que tenemos de verdad más de un año y fracción, cerca de dos años, haciendo el estudio, porque ya nos piden un papel, ya nos piden otro, ya nos piden otros estudios, de la actividad del semáforo. Ya se aprobó. Ahora lo que nos piden detenido es el... El dinero del semáforo. El dinero del semáforo. ¿Cuánto puede ser? Cerca de dos años del semáforo. El semáforo. El de la demazza y el de las carreteras. Son cuatro. O sea, son dos avenidas. El dinero puesta. El dinero puesta. Por eso. Por eso. Ahí, ellos ya lo van a... Ellos tienen que ser los dos, y van a venir. Sí, yo no creo que sea tan difícil la de Cartagena y la de la UDG, son más sencillos porque no hay otra entrada hacia la carretera y la vuelta. Es más complicado el de la UDG porque es el primer bloque de la carretera. No, pero es que tiene que poner la señalización. Pero hay una ventaja que en tanta inmunidad los tragos saben salir. Sí, por ejemplo, ya tenemos la preventiva ahí, porque de verdad los que llegan de noche, llegamos de noche, ya han ido exagerados, y de verdad no querían darnos ese permiso de ese chamacolón, gracias a que la Cruz Roja y la Policía Federal se estuvieron acudando, fue como la que logró la autorización. No, no, pero Anita, no hace mucho me habías comentado de qué va a ser, ya se me ha preguntado. Creo que sí, pero todavía no. Yo ahora ya no sé, como todos saben, están prestando de 3.500 millones de pesos al Estado de Jalisco. Entonces yo ya no sé si dentro de eso se iba a cambiar todos los asesores, entonces voy a arrancar. Y yo ya pedí la solicitud, para mínimo unos 30 semáforos, porque tampoco no queremos meter tantos semáforos en ese paso, no los necesitamos, porque uno y uno, nos manejamos directamente. Entonces, ver cuando ya dijeron que sí, cuando se cambien los semáforos, es porque la primera vez se formó, y la verdad es que hubo mejor semáforos. Eso fue una buena idea, que uno fíjate quién te paga, y ya no se gasta mucho en... Mi respeto es como... Sí, no, el tema de la gente es... Se ve de convicción. Si la gente es la ciudadana, ¿cómo va a ser que los niños se pueden... Con respeto. Sí. Pero se ha pedido respeto. Si es que no respeto, se mato... Ya inventaron uno y uno donde no hay. O sea, sí necesitamos aquí tener un poco de... Pero el detalle es grabarnos todas las calles, con el uno y uno... No, falta la señalización, la... ¿Cuál es la... Exactamente. ¿Es mejor que te pagues, aunque no sean uno y uno? ¿A qué hecho ya la presidenta nos dedica el tema de los presupuestos? Sí. Ahí creemos... O sea, que está... Es mucha larga, que significa en todos lados. Mucha, mucha, mucha larga. Y, claro, pregunta del plan de movilidad. Las bases, los requisitos, o la asesoría técnica, también van a aprovechar de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Movilidad y Transporte. Sí. ¿Por qué ves que los dos están muy largos? No, es normal, les comento. Vamos a ver los alcances que tenemos como el boceto de los requisitos mínimos que tiene que tener un plan de movilidad. Sí. Sí. Eso nos va a permitir, pues, corroborar las necesidades de una y otra dirección, sobre todo de la que va a encabezar el tema, que es movilidad. ¿Por qué? Porque yo creo que también tenemos que sensibilizar mucho a la nueva dirección, porque no nomás están... Exactamente. Una cosa es planidad, otra cosa es movilidad. Eso es bien importante saber el concepto, porque pensamos que son carros y semáforos. Así es. Entonces, en el tema de movilidad es más integral. Ahora, el plan, pues sí, como dice el regidor, pues es papel, pero es el plan de retorno que podemos sustentar y sujetar cualquier excepción presupuestal. Incluso el dinero propio. ¿Entonces también va a existir ahora el director de movilidad? ¿Al meter esto? Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Sí. Ah, sí, es cierto. En la dirección de movilidad en un tránsito, en el hecho ahí. Lo que comenta, se convierte en un tránsito. Ok. En ese momento conecta muchas mujeres. En municipios como Zapopan, Guadalajara, incluso creo que el lago de Moreno y Zapopan. Las direcciones de movilidad, las estructuras de movilidad, dependen más bien del área de Ocapulco. El desarrollo humano. Bueno, movilidad, en la zona metropolitana es ni el plan ni la Secretaría de Movilidad. Realmente uno no se mueve sin el otro. ¿Para qué? Para fomentar el tema de las nuevas formas de movilidad. Como las que se están fomentando. Si tú le sueltas algo a tránsito o a movilidad, en plan de movilidad van a querer calles más anchas, pero van a querer más cansuros. ¿Me explico? Y la otra opción es hacer un contrapeso para decir, no señor. Entre menos motorizados, mejor. Entre más espacios públicos, mejor. Y sobre todo, se planea también, se da la perspectiva de posibles zonas teatonales. De hacer... Bueno, para nosotros es un caso muy emblemático, la Fulgoblorieta de la Correta del Cuatro. Para Guadalajara es la de Chapalita. Porque allá, nomás le hicieron más chiquita. Nomás es un carril. Y todo se envamió de gentes. ¿Qué era la idea? Que era la idea. Si se pudo. Entonces, el plan de movilidad para nosotros nos ayuda en muchas cosas. Entonces, darle perspectiva al tema en atepa. Por ejemplo, ¿qué hablan de vosotros? ¿Qué habilidades de hacer teatonales algo? ¿Uno o dos días a la semana o permanentemente? ¿Qué son las aceras teatonales? ¿Dónde se puede aplicar una ciclovía? ¿Dónde de andadores? Si intervenir los camellones estos años, que a veces tenemos, es partible o no partible, da para una tronquista. Hasta darle sentido a las calles y los nuevos desarrollos. Porque a veces, pues el plan no aguanta todo. El plan no aguanta todo. Pero ya empieza a focar a la colonia. Nomás hay un acceso y es el emburote, ¿no? Y nos ha pasado ya cuando vemos el tema de los nacionalistas. Entonces, el plan tiene que ver con esos alcances. Obviamente que hay mucha retroalimentación de obra pública, de movilidad. Y en este caso de nosotros, como el administrador del tema, para que haya equilíbrio. Y servicios municipales también están muchos tipos. Sí. Con parques de caminos. O sea, la verdad es que es más allá de... De tránsito. De tránsito. Sí, exactamente. De tránsito. Nosotros vamos a... Cuando realizamos en Moliath, empezamos, es parte municipal. Es integral. Es integral. Es integral. Entonces, bueno. Es ponerlo a su consideración. Este era el único plan que no teníamos de mercado. En la sesión de Carildo estará en un punto de acuerdo. Retomamos 1 de febrero. Ahí ya se... Ustedes ya aprobaron el atlas de riesgo. Ya tenemos el recurso. Ya tenemos todo. Y en la próxima sesión de Carildo aparecerá que indicen los procesos de contratación para hacer el atlas de riesgo. Que ese también es un... Tengamos o no. No. Pero aquí... Bueno. Pues está mi solicitación de movilidad. Que no teníamos nada. Ni de vengalos. No. 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 No sé, no entendiera bien que Marty Chacho lo presentara porque es un tema. Y yo creo que ahora no... De año sí. Sí, pero presentes. feedoshara Sí, porque es un tema su interrumpiendo un D. Porque sobre todo para empezar a sensibilizar a la renuncia que a la sociedad es un gundo. ¿92 refiere el corto? Sí. Sí sí sí. Yo creo que no lo es. ¿Qué? Sí. No es. No es. No es. Bueno, ya va. Bueno, Moraldo, prácticamente este recurso estaba dedicado previamente a los autorizados por ustedes, más no habíamos invocado la contratación porque, borrando la palabra, le dije que tenía que ir y fuera, se borraron lo que había hecho aquí. He hecho cópice de peineta, en tema del visor urbano, pues prácticamente ya está. Ya nomás casi estamos en la monedilla. Pero la capa de información ahora más importante que carece el municipio es el ámbito. Hemos recibido exhortos del Congreso del Estado, Dependencia 1, Dependencia 2, Dependencia 3, exigiéndonos como municipio un ámbito. Creo que ya llegó el momento de iniciar el proceso, porque ya vamos a tener el programa de desarrollo humano, plan de ordenamiento ecológico, plan de movilidad, plan parcial de desarrollo urbano, y ya nomás más, es el Atlas de Riesgo. Y ya con el Atlas de Riesgo, pues prácticamente el municipio, en 18 meses, habrá de tener todo su catálogo de plan de los rectores. Y creo que la ayuda que nos dio el gobierno del Estado en el programa de desarrollo urbano y en el plan de ordenamiento ecológico fue crucial, porque nos ahorramos un billete. Y sobre todo, pues todo lo que ha meditado una contratación, traen a una empresa sumamente interesante en los 16 municipios, y ahí hicieron consultas en cuantos nosotros hemos estado participando de las que está generando el primer proyecto. ¿Y hoy tú le va a ventajar? Entre comillas. ¿Por qué? Porque ahora falta afinar, versionando las de Riesgo, todo lo que nosotros finalizamos empezamos a generar como hallazgos, como evidencia. Ya esta es la parte, creo que con todos estos... ¿El celular? La parte del celular. ¿Y esto lo paga el Estado? No. No, en el presupuesto 2019 nosotros previmos un presupuesto para todos estos planes. Sin embargo, dos de ellos, pues a la ver ahora, gracias a Dios, van a ser gratis. ¿Qué nos permite? Bueno, pues utilizar el recurso, que había quedado en general economía, es para abarcar estos dos con mayor puntualidad y mayor. Y no perdieron eso, pero nosotros habíamos presupuestado con la intención de que si el proyecto americaba más, pues bueno, al menos ya teníamos partidas para buscar una reasignación en el transcurso del año. Sí fue ahorro, pero no se ahorraban los millones. De hecho, para el plan de movilidad son 150 mil pesos. Dudo que lo terminemos, pero ya sería la primera etapa. El atras de riesgo, pues más planteamiento puede ser tan caro como la ciudad. Es decir, la verdad es que... Bueno, el plan de movilidad también no es así de 3 pesos. 2,000. Y yo le mando a nosotros, para TEPA, para una escala de la mancha urbana de nosotros, máximo. Y yo lo creo muy largo, me acuerdo, hasta con 600, 800 mil pesos. El atras de riesgo ya ha tocado cosas en San Montanejo y en estos municipios, y ellos han gastado hasta 1,000,000 de pesos. Pero no tenían todo lo demás. Ahora con todos los otros planes podemos abarcar el costo. Y entonces también para el atras, creo que van a tener 400 mil pesos que fueron. Y también sería la primera etapa. Nada más sería eso. ¿La primera etapa hasta qué consiste? Híjole, ahorita no les traje el checklist de todo lo que incluye a uno, pero me comprometo a la sesión de cálido antes, comunitarse a los parques de un plan de movilidad básico, abarca... Yo no te lo vería, yo no te lo vería, pero ya no te lo vería. Y luego en el atras de riesgo es, hasta en más o menos, pues hasta aquí llegaríamos. Con el señor final. Y con el señor final hasta aquí. Pero ya, pues ya entraremos a buscar los alunos de hoy. Porque también, ayer, donde la junta de la semana pasada, en seguridad, la reunión de seguridad, estaban pidiendo el atras de riesgo a todos los municipios. Sí, incluso ya para, por ejemplo, para fondos como Cortase, y para... ¿Cómo se llama? No el DN3, ese es de una... ¿Qué es así? Hay otros fondos que si cumples con el atras de riesgo, puedes generar recursos para protección civil. Sí, seguridad pública, pero versión del lado del medio, del lado del... Seguridad pública, que estaba en Venezuela, la reunión de seguridad pública con protección civil. Y allí hablaban de la obligación, como del seguro social, ya también para... ¿Para los municipios? Sobre todo para policías. Sobre todo para policías, seguro social, y el atras de riesgo. Para los municipios. Bien. Si esto, por ejemplo, para hacer válidas... Ojalá y no pase un antemblor, una inundación, las policías de los seguros. Uno que exige el este... Esa documentación fue el... Oye, ¿quién te permitió la licencia de consejo? No, 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 no. Pero el municipio sí tenía esa reglamentación, o no, y ahí empiezan. Y los seguros no le metan a su trabajo y le dan a vueltas, y tú no tenías tas de riesgo. Entonces, bajo qué sustento, tengo que encaste aquí, o hicieran autopista, o X, y etc. Entonces, si ya... Tepa no es un municipio pequeño que pueda evadir esa responsabilidad. Bueno, si no, si no, si no. Entonces, si les tengo por la... A primera, pero no sé si tú tenías que me meter en tu mamá, te haré mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora es una protección sobre el público, por todo el riesgo, y la niacidad. Bueno, entonces, si les decimos a la afirmativa, ¿cómo no lo de los padres? ¿Cochas? Sí, sí, la de la... Sí, sí, la de la... Perdón. No, 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 no. Esperamos la... ¿Vale? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son muchísimos. Por eso, yo creo que ya no hay... Acá no. Acá no. Acá no. Al final de tu comida. Ahora te agarra. No. Adiós. ¿Alguien es Paula? ¿Alguien es Paula? ¿Alguien es Paula? ¿Alguien es Paula? No. ¿Alguien es Paula? ¿Alguien es Paula? ¿Alguien es Paula? Punto número 6, nuestro doctor, solicitó por parte de Ciudadano José María Gómez Martín, entonces encargado de la Ciudad de Tazorero Municipal, para que se aprueben las programaciones presupuestarias de la Ciudad de San Andrés Ezequiel. Por eso tenemos aquí con nosotros al ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Ciudad de Tazorero, y el ciudadano Donazzo Camilio Escobre, jefe de egresos. A darle porque se sigan, a sus órdenes. El Marzo Chema había mandado dos oficios antes de su salida por las programaciones, y esos a su vez fueron publicados por el no, por el no, por el no, por el no, porque se suscitaron dos ampliaciones más. El Marzo Chema había mandado dos oficios antes de su salida por el no, 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 por el no. ¿Y si el que sigue el de 100? Sí, el de 8, el de 10. Y vamos al de 6. ¿Ahorita el 6? Les pago de 100 mil pesos. Ah, ¿por qué? Así que. Ah, la reportaba tú. Entonces, señor, gracias, para que se aprueben las programaciones presupuestarias firmas que se anexan en el presente. Perfecto. ¿A qué se debe esta programación de 650 millones a 6,185 millones, de hecho, para 202.72? Si el primer rubro de los 6,191.43 son rendimientos financieros, rendimientos financieros de varios recursos, rendimientos 420, 524.95, 524.96. Sí, estamos en otro, ¿sabes? Sí, estamos en otro. Ah, ok. ¿Está en la programación? Sí. Ok. Esta es la programación. Entonces, la primera, que es la oficina mayor, vamos a encontrar varias de oficina mayor administrativa. Antes de continuar, quiero comentarles que cuando se laudó el presupuesto de ese año, 19, hubo varias dependencias que quedan cortas de presupuesto. Salanderios, el de esta parte imposible, el de esta parte para el trabajo público y la parte de las comunidades virtuales. Se comentó que se da de todo presupuesto para los primeros cuatro meses o cinco meses para las comunidades virtuales. Y que el resto del año iba a ser con las economías que hubiera de la nómina de base para los recursos extraordinarios que tuvieron en el resto del año, para cumplir, para cumplir, para cumplir el gasto de ese personal de la actualidad durante todo el ejercicio. Entonces, conforme se iba necesitando la nómina, por favor, la nómina, pues los, cuando no, o haciendo la aplicación de silencio para que se pueda cumplir la nómina, y el empleado no lleva ningún problema, no va a recorrer su pincena. Y algunas modificaciones que vienen aquí son a través de esas transferencias de economías en algunas zonas para poder cumplir la nómina de los recursos. Y esta transferencia 66 es una de ellas. Esta transferencia 66, que se tuvo que hacer ahí unos movimientos, encargarle a la partida 113, que es el personal de base, y bajarla a la partida 154, que son presentaciones virtuales, que es el nuevo recurso de participaciones, para poder liberar recursos de las 154 de recursos propios, y poder mandar a las 152 de personalidad eventuales también recursos propios. ¿Por qué? ¿Por qué es un movimiento? Porque la nómina de eventuales la estamos pagando con recursos propios, la nómina de base la estamos pagando con participaciones. Entonces, a ver una partida que le añade los dos recursos, participaciones y recursos propios, liberamos recursos propios, mandándole de otra partida con participaciones. ¿Y es esa transferencia para los 66? Sí, tiene los 66 específicamente, no tiene la justificación en los documentos. ¿Ahora no tiene la justificación? La justificación. No tiene la justificación. Ah, en la descripción de la transferencia. ¿O el nombre? Sí, aquí está. O sea, no viene la justificación del corte del asesino. Ok. Esa persona, la persona, esa persona se está comentando, efectivamente no viene aquí en el documento de la transferencia 66, porque esta la elaboramos el mismo día que se nos pagando la nómina. Entonces, hay que hacer ese momento. Todas las de la nómina fueron así, porque hasta no ver cuánto era el monto de la nómina, sabía en qué parte de eso va a ser parte del recurso, para el pago personal eventual. Y una vez que se creaba la nota para pagar, nos abocaba el mensaje que hace falta la partida de 7.2, que fue la 7.2, que fue la 7.4, que fue la 7.2, que fue la 7.4, que fue la 7.4, que fue la 7.5, que fue el movimiento. Y ahí se tuvo que hacer esa operación de 3.8 pesos, los apartados de 7.8 pesos, para cubrir precisamente la partida de 7.2. O sea, ya se ha dicho. O sea, ya se ha dicho. O sea, ya se ha dicho. Sí, esta de la oficina falló, ya se ha dicho, ¿no? Que es la 66. La 66, en la 76, estamos poniendo su participación. Hay otras. Hay otras. Ah, 6 igual. Ajá, la 70. La 103, la 106, la 153, la 154, y la 165 tiene una multiplicación, pero no dice de qué? O sea, dice, cuentas por pagar, pero no tiene de qué? O sea, ahorita, cada una voy a mencionarlo, para que si tienen los mandos actuales, la 166. Sí, sí. La 76, también es lo que será mayor. Si se diga, son movimientos similares a la anterior, pero equivale a otra fecha. También se le quita la 113, que es el de la base, se manda la 154, que son prestaciones contractuales. Ahí se le quitan los 100.682, y se le quedan las 122, que es para el pago de la nómina, de la persona eventual. Aquí la presentación es la misma. Se le fue presupuesto, un reportado personal eventual, para que no sea el máximo que se pudiera con lo que sea presupuesto, porque el presupuesto lo tiene que ser algo muy observado. Hay dependencias que se le han reportado en el presupuesto, y se le salió ampliando como una de las ideas que hemos tenido los recursos para que no sean asistencias o esas partes de los recursos del presupuesto inicial. Lo que pasa es que también en alguna región que habíamos tenido había dicho que este tipo de eventuales se iban a ir disminuyendo, por lo cual ya no iba a ser pago. ¿Y los dos dos dos? Sí, sí, se han disminuyido, porque se estaba pagando por quincena alrededor de 4 millones de pesos. Entonces, estamos pagando cerca de 2 millones de pesos por quincena. y ahorita estamos pagando hasta 1.900.000 pesos. Se ha seguido disminuyendo la carga de personal eventual. Nada más que aún así, en el periodo de 8 millones, pues el presupuesto no había quedado suficiente para cubrir las necesidades centrales durante todo el año. O sea, no, si no se hubiera 4 meses con lo que se debe de tanto presupuestado. Se reúna la mitad, como decía 515, estamos hablando de 4 millones mensuales. Si hablamos de 8 meses, 8 o 4 estamos hablando 30 millones de pesos necesarios para cubrir el personal eventual. ¿De acuerdo? ¿Se redujo a un...? Aún así, si hubo reducción, ¿no? Y eso, luego, ahora, cuando lo que está mayor no existe reducción a la cantidad eventual porque nosotros no todos sentimos como ahora que, gracias a la historia, cuando nos faltan los portales de las nóminas, ahí podemos ver que acá ya disminuyó un millón. Pero ahorita se faltan un millón de ciencias y tantos. Cuando pagamos anteriormente, la administración también nos salió de 8 millones de pesos. ¿Y esto salió de la... de los que no hablamos de ingresos? ¿O de qué salió? ¿De dónde sale este dinero? ¿De lo que ya lo pagaste? Sí, ya, ¿de dónde salió este dinero? es decir, más la... más la hora que el desarrollo va a ser un momento que de lo que tenía de los ICRs que nos está a los empleados, nosotros lo pagamos a cien y vosotros en la cena nos lo va a revisar. No todos nos han regresado a decir que nos sentimos un mes que nos interesa porque nos intera. Este... ese dinero que nos intera, nosotros lo vamos guardando en una cuenta de participaciones junto con lo que a veces nos implementan las participaciones. Este... eso es un ejemplo de ciencias de los comunicados a la señora que nosotros íbamos a dar, no sé, porque es un dinero que se va para... lo gastamos todo lo que llega de participación nos gastamos en nóminas y albinados. Tal es así que con ese dinero que ya tenemos ahí cubrimos la nómina todo el año y el albinado que viene diciendo ya tenemos ahí para el sueldo de los reciclados. Porque otros municipios o sea, esa puerta no nos va a pagar a la mano. A lo que voy a ir es que... Se va a la licuadora... No, pero los resultados han sido buenos porque aquí hay... ya se está pagando si se tiene dinero y si se previó si hablamos de números ahorita en esta cuenta tengo 30 millones de pesos y vamos a evitarlos tengo apartado otra cantidad que construye con los totales de albinados para evitarlos 6 a 10 millones de pesos y en diciembre. Lo que voy a decir es que sí se hubo una prevención si hay el dinero guardado para explicar la situación. No tenemos el problema de no le vamos a sacar. Eso es lo más importante. Nada más, ahí sí, entonces, más. O sea, todos los que te mencioné que van a justificantes. La justificación es bien importante para la... para saber cómo es lo que pasa. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos presentarnos un momento en vez de junio, julio y agosto? Hablamos con la auditoría y de hecho me llamaba la presión hoy ¿Por qué cada mes, cada día de sesión de internet me presentan una retroalanción? Júntalas. Júntalas y me las presentas una o dos veces al año. Nada más, si no se usan supronunciando lo que ya pasó. Claro, así es. Fue algo que fue lo que yo quería preguntar. Oye, pero para hacer la consultorización pues a la secórica y no van a ser cuando se han usado el mismo que se hicieron. Yo creo que sí. Te repararon. ¿Tú para que me piden la autorización si ya lo hicieron? Sí, nada más que en estas en el caso de las nóminas a raíz de que habría que habernos preguntado el presupuesto a la que no nos abocaran en qué partida se ocupaba y ahí vamos a aumentarlo conforme se iba a necesitar para no hacer la ley en el presupuesto. Ok, la 103 del Instituto de la Bucera. Esta partida o esta transferencia que se está haciendo aquí el Instituto del 40 y los talleres del Instituto de la Bucera. Ahí hubo un proyecto para realizar unos talleres dentro del Instituto de la Mujer que al principio del año ellos conservan el presupuesto a la partida del 441 como si todo el material que se comprara se le fuera a dar a las personas que iban a asesinar al taller. Pero cuando realizan el taller y otras cuestiones de uñas y esas cuestiones hay amparatos que se queden en un sitio con ellos. Entonces yo les decía que eso no puede ir al 441 tenemos que cambiarla de partida de unas porque son artículos de enseñanza a otras porque van a la artigo y de esa manera tenemos que hacer los cambios. Entonces ahí se sustituyó este cambio del Instituto de la Bucera 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 ¿Con qué dinero fue lo que se convirtió? ¿Con qué dinero? Ah, ¿Con qué dinero? 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 y 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 no, es que la 12.75 los puestos principales dependen de esa indicatura entonces las politas que se compran para los presos las compras de la dictadura no se tendrán de su puesto para las politas ya se compraron y hubo economías y esas ganas se pasan a la 3.96 para la ciudad dice que ya no se ocuparan porque es de lograr ya nos va a ocupar la 12.74 que era de láminos viene otra transferencia de aso público que es para la compra de protección personal de protección de limpiar que es la 271 que es de los ojos en la 272 ¿por qué es el caso? con la importancia que hubo en el basurero con la importancia que uno ya que no puede necesitar mandar todo el material de protección a los personales que suelen trabajar en el basurero de sus cabezas los personales que suelen estar en el basurero con la importancia de la materia y ocupaban compras de guantes, cascos o pasillos o material de protección para que se pueda ayudar entonces el material ya se compró fue de audiencia pero la transferencia se está haciendo de ellos y los economías que se encuentran los informes se están trabajando a los centros para comprar material de protección ¿pero no son material de protección? no, la 271 son usuarios uniformes la 272 son de la reputación no, ¿pero no va a comprar el mismo usuario? no, ¿pero son diferentes? sí, son diferentes y la 157 eso es para producir para el que me quede de adquisiciones se tiene una mesa redonda realmente no cabía de protección o se iba entonces comprar los escineros por los laterales es una mesa más grande para que tuviera mayor calidad entonces esta es la transferencia que se está haciendo para cubrir esa necesidad de vida porque una mesa para la sala de protección no tiene necesidad ¿y si Cuba? porque solamente es ¿y la que va a mencionar una sección medios? ¿o vamos? ¿en las mis escenas? no, pero ya la veo ¿ya la veo? no, señores ¿ya nos ve? 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 esta... la siguiente, la 160 que es de acá por aquí en Medio Ambiente para la decisión de la y con la favor que son las desgozadoras ¿para qué es esta hidrolavadora? es para lavar los lugares donde estamos tiernos allá en el... claro que están en el video y es para lavar el salón y las desgozadoras están para... no, y la hidrolavadora le sirve para muchas cosas es decir, o sea, para lavar tiene una creciosa no, pero si no podemos tener una hidrolavadora de un lado a otro tiene cada dependencia depende de tener la lucha que la debe responsable porque si no en los préstamos o se pierden se descomponen y nadie tiene la culpa La siguiente La siguiente es de desarrollo humano social La primera es de 162 Tiene la situación del día De prevención del suicidio Y por ahí creo que vienen Indicaciones Para la compra De como se llama De colchones, porque vas a tener colchones O sea, tiene intento de suicidio Por poder tener colchonetas Para reconocimiento de clasificado Viene lo que es el evento De sensibilización de prevención de suicidio En una serie de actividades En el desarrollo humano social Como responsable de esa área Ellos están solicitando un cambio de partida A la 441 de los precisantes Para el evento de sensibilización De prevención de suicidio La que es el día 25 Se me ha convertido en el evento de 19 de año Y según lo que es la transferencia Y hace 165 De seguridad pública Para la compra de equipo Para la prevención de suicidio Esto se está dando varias partidas A la 515 523 Y a la 521 Para la compra de cámaras fotográficas De equipo de apareces audiovisuales Que son cañones De equipo de cómputo Porque ellos van a hacer su labor En las escuelas Aprovechando el programa Que se hacen en las escuelas Es aprovechando Esa oportunidad que se tiene Desde que tienen Las herramientas de los jóvenes Y necesitan un tipo de material Para sus propios interiores Ahí está hecho La compra de la computadora En algún momento Con Ketzer Un día comentamos Hijo que iría En su momento Comprar Para que no convenía estar comprando Y lo que hizo la computadora Esa materia de alentra Con recurso del fondo O sea No es recurso del fondo O sea No es rica de recurso No Es que no Ya tuvimos la reunión Tacho En serio Estamos hablando de 300 300 computadoras Porque ya La mayoría está obsoleta Pero Estamos hablando De cuántos millones de personas Que realmente No los dejo A la mejor Va a ser mejor ir comprando Paulatinamente O sea No Si no No se va a poder comprar Yo le decía O sea Si todas están obsoletas No puedes comprar Todos de escalón No sé Es como en una casa Pues también Que te hagan muchas cosas Fueltas Pero además Compran Lo que para poco Porque si no Ningún presupuesto Te va a costar Y él me decía Es que no Por volumen Lo voy a comprar Un poquito Tendiendo Pero Por volumen Se va a dar mejor Como hacer en otros casos Pero eso es Pedir autorización Se hace De licitación Se compran Por decir De las 300 Pero te voy recogiendo De 30 en 30 Y cada vez pagando ¿Entiendes? Las tengo apartadas Las 300 Las tengo apartadas Las 300 Comprometí el precio Pero no voy a Recoger las 300 Las iré recogiendo Poco a poco Conforme Hay que ver De qué forma Porque si Hay que comentar Es mucho más Por eso Nunca van a tener Un presupuesto Por eso te digo Así Así se han amarrado En varias cosas Amarrarse el producto La totalidad Pero La entrega Y el pago Esa parcialidad Es como Y aquí Como es el programa Porque hace Por el Porque se nos decía Es que es un apoyo Para las instituciones Educativas Pero no todo En este programa Resulta que este equipo Se queda En un sitio Como bueno Entonces También ahí Hay que tener La partida La 170 Así es La 170 De la delegación Desde el Consejo de la casa Hacemos unos cambios Porque ellos Les faltaban Un poquito Recurso Para complicar Esos tres meses Se le pasaban Cada año Para las ciertas Materiales De las dos contenidos Que son productos No metálicos Como tierras Arenas Y todo eso Lo mando a las 272 Que son Fuerzas Que le cuidan Los pesos Que hicimos A la casa De la reformación De los edificios Chacras Estaparados Y esas cosas Y a lo mejor Lo que han hecho Por parada De mantenimiento De los huidos Que tienen ahí En su propio ¿No? ¿Y paquetería Que no en 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 no se alcanzan a comprar como hacen los clientes supuestamente no se alcanzan a comprar todos los guías que se requerían los de la copia que tienen en el formato nos solicitan un plato de la 318 pesos para la compra de las guías de copia para estar mandando los pasamos si nosotros pagamos es que el dinero de ellos entra con nosotros ajá, sí, pero entra con nosotros pero no es bueno, se les cobra al usuario y no alcanzó de todas maneras es que como entra al Ecuador es que el barco cuando se elaboró el presupuesto inicial se dejaron 22 mil pesos nada por año por año es que ya las regalas por paquete no se había 23 mil infracciones así ha faltan mil y tantos pesos para que usen todas las necesidades porque no se nos faltan entonces si no les comienzas a tantas necesitan que los meses producen yo creo que en ese en ese nuevo cacho tienes ya más o menos que ver lo que se gastó este año tienes que tener el mínimo un 10% más así se dejó pero simplemente por eso y no va a poder mandar con ninguna batería que no sea funcionada yo sé yo sé pero por eso te digo el mismo no del año pasado de lo de este año que tú veas el gasto se hicieron 50, 60, 70 mil pesos más un 10 o un 15% más es lo que nos tenemos que presupuestar para no estar haciendo estos es que así así se mancó el año 2017 o el año 2019 pero ¿qué es lo más que es? no el resto hay que hacer un crédito mayor al cabo este ellos no pagan es virtual además de que ellos no pagan el dinero y es lo que yo he peleado de verdad y voy a seguir peleando que cada dependencia lo que le ingrese se quede en esa dependencia para ver realmente este cómo vamos porque entran a la licuadora y a la hora de ganar las dependencias necesitan ese dinero y no lo tienen y no lo tienen ahorita vamos a ver en otras de verdad no está ese dinero y yo creo que andamos mal en eso y ahí sí tenemos que encontrarnos un poco más que no se vaya a dejar todo a la licuadora porque yo sé que de la licuadora alcanza a salir los ahorros que tienes para otras cosas eso sí lo tenemos que si no de dónde lo van a sacar también es que por eso tienen ahorros es una una como decirlo así también nos van a decir que todos para la licuadora de alguna manera en la anterior tratamos de ser previsores en ese sentido y manejamos siempre que el recurso hasta el final mandamos una cuenta que es basado nuestro proyecto para cuando una dependencia requiera o haya un proyecto requerente o haya una caída de participaciones o haya un bus y eso es una situación que no tenemos en el lugar de irlo aunque hay años que sí cuesta un poquito más de trabajo por ejemplo este año en cuestión de participaciones no estamos haciendo el incremento que hayamos nosotros proyectado participaciones otros años en esas actividades traíamos 10 millones de pesos de guardados por la fe o 4 millones y medio si no tenemos que se ocuparnos con otros años pero si les vamos a hacer un guardado para este tipo de actualidades y este tipo de necesidad y por eso se sacó está bajo el cobro de 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 los impuestos de bolsos jurídicos de catástro comparado con el año pasado está por debajo algo más o menos los derechos de deficiencias están muy por debajo también del año pasado estamos abajo con precaución y lo que porque he visto en esos días el año pasado el mando pagos de talleres no se paga entonces ahí de verdad es una verdadera un problema el gastazo que se trae ahí exacto ¿de qué? ¿de qué? sí ahí se trae se trae un verdadero ¿cuánto va a ser ahorrado? en su momento todo eso parece una de su situación pero yo me asusté no puede ser es completamente es muchísimo por eso si es bueno está necesitando de muchísimo gasto y acá tengo aparte de que le digo una cosa le está pagando facturas de 4 10 ¿cuántos son? no nos hagan hasta de 15 días ¿ok? a ver pero ¿qué tipo de doctores que nos hayan llevado bueno tuvimos muchas de llantas llantas de reparaciones muchísimas que salen o sea si los de ahí no pueden gracias no 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 pero es que no 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 tenemos que buscar primero quien se va a hacer cargo de sus carros y desgraciadamente cualquier mecánico externo nomás soy el ayuntamiento si no saben porque de verdad no saben respetar lo que es un presupuesto aumentan el doble o el precio o sea es muy difícil encontrar mecánicos honrados a lo mejor buenos mecánicos sí pero un mecánico honrado que sepa que dé el precio real al gobierno yo lo veo en chino es por eso que no se ha quitado el gallo mecánico la siguiente es la 172 de la coordinación de las delegaciones es para el paro de la meta de los oficinas de la Oficina de agua aquí es para completar el último dos meses por qué la meta de los oficinas de la Oficina de la Oficina anteriormente este presupuesto se ha quitado en requisos civil para que estos estados el requisito civil le pidió a convención de las entidades que ellos lo contemplaran al hacer el cálculo uno no toma en cuenta la redención de la Oficina de la Oficina se nos afecta presupuestamente y por ahí se les pasó por el bueno eso no es el cálculo la verdad que uno se alcanza con los últimos meses por los últimos meses a la red de los oficinas de la Oficina de la Oficina son un mes de salud de su costal y estamos aquí solicitando y están haciendo unas transferencias a las 221 a las 322 que es la o los 700 son un mes son un mes es un mes es un mes es un mes pero depende del tamaño es un mes 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 necesitan un oficina o los 600 pesos son un mes por un mes es un mes son un mes 700 para los servicios y para las bellezas personales son un mes ah no es que yo lo entendí que no se indique es por un mes son dos meses los que son dos meses sí los dos meses son dos meses las 175 se quedan en un plan del Instituto de Proclamación se está haciendo una solicitando una transferencia de la última del 75 ese cambio se motiva o se sustenta porque el final ha habido necesidad de presentar esa obra de la Comunidad de la Ciudad de México a Barajay y el presupuesto de la descripción de hoy entonces eso es para un evento que aquí visionan que no olviden los costos no olviden lo que tiene el evento que se hizo no olviden los costos no olviden la publicación realmente de los costos si dicen que de ese viaje que no olviden los costos ¿qué puede que se gastó o no? a ver no corresponde no corresponde no corresponde no corresponde son más grandes que se dice ya no no se mandan la vez o no pero la solicitud viene para este ven mira aquí está el curso a partir del resultado del equipo corresponde el producto de la hay que tomar con 100 y 80 para dar la información ya que debería participar en la asamblea regional de la región de la asamblea nacional de la ciudad 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 en octubre y en diciembre de 60 años ambos con motivo de la renovación de la mesa y de Chimpa este es un estimado que se hace en base a los autodores que tenemos de hospedaje la alimentación y el biático pero este no es hechazo no es para autología no, no es para nuestro evento porque trae hay otros eventos que no lo hemos pagado porque no tiene yo he pagado los aviones entonces creo que si son de los dos, tres eventos que ya trae ahí han lanzado un marco dos eventos que el de octubre y el de diciembre ahora el de diciembre no lo dice no, aquí no lo dice si ahí no lo dice igual es el de diciembre y nos queda con decirte que cuando nos presenta el gasto del evento nosotros pedimos la descripción el material la constancia las fotografías que de alguna manera nos dan el sustento de que los clientes se presentan en el centro más de la función con la función entonces en esos casos las actividades y los hospedajes son necesidades de hospedaje se le va a tener más de dos y el suyo de pagoso no va a ser pagos de hospedaje o sea, así cuidamos esa parte de tal manera que ahorita la trateza como señalaba la señora es virtual sino que tenemos que tardar de la suficiencia presupuestal y luego se está metiendo como que si la gente trae dos eventos en puerta sin embargo hay otros eventos en ellos que no lo hemos pagado porque no tenemos que necesitar las autorizaciones verdad hay un evento que se presenta o tiene que ir dos o tres veces al año que es el que tiene que ver con la unidad de evaluación de desempeño pero entonces hay que guardar los otros para esas dos o tres veces y no autorizar a otros hasta que no haya o ampliar el presupuesto pero ya del año no podemos estar sacando de si en este caso yo lo pagó de su bolsa si lo pagó de su bolsa y no se lo usamos en la bolsa lo hemos reposado hasta que tuviera la solicitud presupuestal que muchos hacen ya se lo pagó de su bolsa y luego meten el gasto de su bolsa el 176 es que la agricultura dice para tratar de suficiencia presupuestal para la organización de eventos culturales está cerrando la cantera de reclamar de pesos igual no dice la certificación de la tradición de la ley hubo un acuerdo de tratamiento en el cual el municipio tenía que hacer una votación para un recurso que iba a llegar del estado que se autorizó no reconoce hace dos sesiones o tres sesiones de tratamiento y se creó que se iba a tomar la partida del 182 porque en su momento era suficiencia presupuestal a los terceros condiciones de casos para el evento que viene el 3 de noviembre y el 3 de diciembre a las otras dos no nos va a pensar que ya levantamos los desilusos de la publicidad para completar la apuntación de ellos que se ha realizado si mal no recuerdo fue para el evento nos llegaron 200 para el evento y llegó para regresar a la ciudad y se tomó de ahí entonces eso les va a afectar a los casos de transferencias pues están solicitando ahorita las transferencias para poder tener su tasa de audición porque más o menos se oscila de acuerdo de cuál es la situación de la ciudad pero les vamos a decir una cosa o sea ahí sí yo les pregunté y no nos afecta no nos afecta sí tenemos dinero o sea también los directores tienen que ver que sí tienes dinero pero tienes que calcular tu dinero a salir del año ¿sí? o sea porque sí en la comisión yo pregunté ¿estamos de acuerdo? que bueno se pueda bajar pero hay que ver que no nos afecte si tienes dinero sí si tengo sí si tienes pero tienes que saber que tengo dinero que no te van a la venta o sea si no me van a correr me voy a pieza pero tengo que forar la venta la verdad el voto es de la 178 la de la venta de San José de Gracia mil 300 pesos de la 357 que puede ser más de 505 el rendimiento de transporte esos son los rendimientos menores de la venta de la venta de la venta de la venta pero si no es la justificación dice lo mismito la venta y la disminución o sea aumento y disminución dice lo mismito así se vale la obra ya que es necesario solventar algunos gastos por concepto de mantenimiento de vehículos y esa es la disminución y el aumento ya es que fíjense lo mismo ahí en la justificación está mal en la justificación no por las entidades no la justificación pero por lo que pasa que la 357 ellos también son mantenimientos de equipo pero para los mantenimientos de vehículos que no se que no necesitan darle para estar más caro como que antes sí que compran la repasión y clases ocupaban como que es para subir lo que restaban o sea es un rendimiento pero claramente me acuerdo en la transferencia en la parte dice disminución o justificación la parte a la segunda es hora a ver la transferencia 180 de partes y camiones aquí se estaba solicitando que se transfiera de varias partidas de la 246 de la 248 que no se sienten a la 298 que es para mantenimiento de las 12 horas de las 12 horas y la 291 que es para la tanta de refacción de herramientas menores aquí quiero comentar esta transferencia nos llevó antes de que la comisión nos retirara los 300 los 200 de los 200 de los 200 que va a tener una ampliación precisamente para contar herramientas menores para contar robadoras para contar ruidos y otras expresiones que requieren la repasión de la universidad y yo creo que también si esto está ahí para las delegaciones y hay que acordarnos que en TEPA se propone la cabeza de ese de la universidad porque se les hormiga en el proyecto la siguiente la siguiente la 181 de la maquinaria de libros es para sensualizar una programación de la 13 de la 181 que es para la punta de las 13 de libros para el mantenimiento de libros que llegan a la parte de los municipales de la 184 es de parques y cabines aquí el sistema de riego por ahí tuvo alguna necesidad ¿cuál necesidad de trabajo de mantenimiento porque ya se dañaron algunas partes pues no se resultó una transferencia de las herramientas como no en varias partidas que se sabe para el paquinar que requiere saber mantenimiento del sistema de riego ese sistema de riego se da de alimentación pero va arriba del jardín que tiene que ver el jardín no lo que pasa es que aunque vayan por arriba del jardín hay tuberías que cruzan la avenida que cruzan la calle no 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 por las personas. ¿Quién hizo esa representación? Ah, ahí está ahí. Digo, ahí sí, no. ¿La cosa que sí? Sí, digo, ahí sí, no. ¿Y por qué? Esto fue la... ¿Y quién era? No, pero esto fue la pavimentación de la... De la avenida. De la avenida de las maras que estaban... Que la pavimentaron e hicieron unos cruces. Yo creo que cortaron y hay que volver a poner el tubo más profundo en el cruce y es a lo que se refiere porque no se me hace... Iniciando la rosa. Yo supongo que son esos cruces. Sí. Las transferencias 185 por un transportivo tenían el presupuesto a partir de 522 para los deportivos. Antes de analizar aquí lo que quería comprar, yo quería comprar batería deportiva para los deportivos y también que es el piso que se pone para hacer los entrenamientos. Un piso y un tacán. Entonces, se paga partidas diferentes. Entonces, se paga esa reformación para poder realizar los... ¿Ochenta y seis mil pesos? ¿Ochenta y seis mil pesos? Es que el piso puede estar 30 mil pesos y todo el demás material interportivo para las escuelas deportivas aproximadamente cincuenta y seis mil pesos. ¿Ochenta y seis mil pesos? ¿Ochenta y seis mil pesos? Y se requiere precisamente el mantenimiento a la báscula de libertad municipal. Entonces, está surgiendo un cambio de partidas de la T75 de prácticos a la T75 de prácticos. Eso es para que sepas para la refacciones. Aquí son las refacciones y el mismo taller que en el mantenimiento. ¿Es el dinero de una bolsa a la otra? Sí, es el dinero de una bolsa a la otra. ¿Pero de la misma dependencia? De la misma dependencia. Así es. ¿Es que esas son todas las transferencias municipales? Gracias. Entonces, tiene tiempo la afirmativa de aceptar y aprobar la transferencia según de levantar su mano. Gracias. 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 Primero votamos la ampliación del presupuesto. ¿Quién está con la legislativa? ¿La segunda parte del término? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde se va a destinar este recurso? Son varios ajustes presupuestales. El primero de oficina mayor, 5 millones de pesos, para completar con lo que es el personal virtual, 522, y 1 millón de pesos a la cintura de 4 personas en las estaciones del personal virtual. Del ajuste 61, quiero considerar que esos ajustes no fueron a la misma fecha, solo se fueron a conforme se presentaron los nombres. Del ajuste 61, también de oficina mayor, de 2 millones de pesos a la cintura de 522, es el con recurso de participaciones. Del ajuste 65, a la tisera municipal, por 851.44, que corresponde a los rendimientos financieros de mayor recursos federales, que es el 504.20, 504.25, 504.26, 504.27, 602.10. ¿Por qué? Porque estos nuestros números aparecen con los estados de cuenta, que los tenemos que integrar a los estados de gas. Y conforme se van a ser, no sabemos cuántos, cuántos van a cobrar las condiciones, o cuántos van a cobrar las condiciones, y conforme se van a cobrar las condiciones, y conforme se van a cobrar, ustedes se van a cobrar las condiciones. El siguiente, oficina mayor, de 1.4 millones de pesos, que va al pago de 1.4 millones de pesos, que va a la partida 1502, que son prestaciones, del proyecto 118, y 5 millones de pesos a la partida 1502. El otro, de también de oficina mayor, de 1.4 millones de pesos, para el pago de cuantos de acuerdo a la personalidad actual, que va a la partida 159. El ajuste se esclarece desde el patrito de proyectos, por 36 mil pesos, para realizar el pago de estudios de obras públicas, con cargo de proyecto 162, con su cinturón a la partida 169. Esos estudios son previos a la ejecución de las obras. Si no me recuerdan, hubo también otra parte del plan de plantelor, donde los constructores o contratistas que se les hacen a las obras, hacen una aportación para esos estudios, y esa rama se guarda en una cuenta de aportaciones de terceros, y cuando se requiere acceso, le dice cómo preparar esos estudios, y eso es para pagar los estudios que se requerían para más o menos, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Curso de sueldo? No, el... Acá, pero es de tercera. El segundo de la creación, es de tercera. El 71, lo que se llama la administrativa, es, obviamente, no, se explica si todas las asesas son puntuales en medio personal o virtual. El 102, el resultado público, es para cumplir el costo de la energía eléctrica los últimos tres meses, y esto es la cantidad de 12 millones de pesos, y después pagar con un promedio de 4 millones de pesos la energía eléctrica. El acusto de 72, es la indicatura, por la tendencia de 5.000 pesos, tal pago de ganas o responsabilidad. Acá presentamos unas manzones, es una segunda vez que tuvieron una partida, pues una más sin, no alcanzan a cumplir, porque hay un gasto de cerca de 5.000 pesos por el caño de los cristales, a unos vehículos, que por los dos países, tuvieron las piedras de los cristales, y se tuvieron que pagar. ¿Pues los cargos no están asegurados? Si el giro no te cumplían su licenciatura, ¿no te acuerdas? Para el año tercero, ¿qué cuesta? Es que el reducible, es algo más que más fácil, se ve el bien. en la BUSC 73 del departamento patrimonio por 5 millones de pesos para la compra de 2 caminos de acceso público y 4 vehículos cerrar, nombrado proyecto 5 parte vehicular y recursos 101 a partir de 541 pesos ¿dónde salen? en las vacaciones hay 3 millones de pesos de 16 de construcción 1 millón de pesos de otros ingresos y traemos 7 millones de pesos para el compra de vehículos ¿qué es que ya logramos? ¿qué vehículos se compran? se compran 2 caminos de acceso público y 4 vehículos cerrar ¿pero no vas a poner ni la venga? la uva la uva viene el otro de ahí se va a ver la uva son 3 vehículos cerrar y una publicante ¿cuántos vehículos y 5 cerrar? ¿por qué no vas a hacer 3 y una? ¿que no tenemos un cambio? hay un cambio y es una uva es una uva y la uva que viene más atentito el punto y el cruzar que eso al punto que se haga la adquisición ahí se establece que no es un cambio es que aquí ya viene así yo estoy cambiando ¿cuántos vehículos serán? sí, sí son 2 camiones de acceso público esos sí son sí y con el millón de pesos son 3 camiones de... a ver, Tacho no, no, no son 3 camiones de acceso público había 2 millones de pesos ya destinados para el primer camión que yo había doblado con Chema antes de que yo ingresara los 3 millones 4cientos mil sí, sí nada más que... sí, sí vamos a comprar nuestros carros disculpa claro es que no se puede dar los carros los 4 vehículos ¿es que los 4 vehículos y 5 cerrar? digamos, están pidiendo nobilidad están pidiendo inspección y financia y vamos a dejar una... ya ahorita si usted está curada vamos a poner una urban pero no nueva vamos a dar para... para el comodismo fomento deportivo para turismo y para aquí mismo presidencia que hay que recuperar a veces esas personalidades que estamos pidiendo coches prestados y ya con una urban que está en buenas condiciones pero todos ustedes salen se dependen de ustedes y de ellos sí aquí hay muchos si me cambiaron sus precios sí se va a perder el porcento de... 3 para que... 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 7 7 7 7 8 8 9 9 10 9 10 9 10 12 10 8 10 9 9 10 10 8 9 10 10 10 10 9 10 No, le cobramos derecho a matanza, pero no aparte no es una voluntaria. No aparte de derecho a matanza, ellos pagan. Sí, pero fue voluntaria porque se lo hicieron entregar directamente a Campino. O sea, para Campino, sí. Condicionales. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Dargo a quien nos digan? Deportes de la vida, los comportes de la vida. Por ejemplo, de las bien bicicletas, pues sí, a los 25 de los que la acompañan. El siguiente año es el 76 de Articultura. Esto se debe, es por la cantidad de $136,000. Es una aportación del primero del estado para el programa de talleres artísticos y culturales. Este es otro, entonces. Año por año, nosotros somos talleres, por ejemplo, de guitarra, música, cultura, etc. Nosotros gastamos como un millón de pesos con un auxilio y sé que la comunicación nos aporta el estado de Nueva York, para tener los últimos ofensos. Ah, yo pensé que era esta. ¿Para matar mi caminita? No, no. No, no. No, no, no. El siguiente año es el 77 de la Administración Municipal de la Tierra 285 y 740 pesos. Esto está realizando aportación a la Secretaría de Escena Pública del Gobierno del Estado, en virtud de la excedencia de mochilas y zapatos del programa RECEA 2019. Esto es para afrontar el proyecto de remisión de cuentas claras y transparentes de la misma tesorería, en virtud de la excedencia del programa RECEA. De hecho, nos llegó un escrito ya autorizado por la Presidenta y el Gobierno del Estado, donde no se hace esa aportación de 485 mil pesos. La lógica que había adicional habla de mil y tantos informes y mil y tantos padres de esta parte adicional. Adicionales. Sí. Decirles que ya... Ya... ¿Por qué no? 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 Pero lo... Decirles que ya se va a dar esa aportación a... A... Pues luego me decían que... Prescolar son los primeros años. Porque primero de primaria y primero de secundaria, porque no se le están entregando nada de mochilas ni nada. Entonces, cuando yo este año les aumentamos, pero además dicen que es que me rebajaron un millón de pesos. Este año se pagaron ocho millones de infracciones, como estamos rebajando. Y este año, para el 2020, nada más, a pesar del incremento que va a haber de alumnos, me está... Pues pelear y voy a pagar, vamos a pagar, siete millones ochocientos cincuenta mil pesos, un millón de pesos y medio. Lo que pasa es que el año pasado, ¿ellos hicieron el veinte por ciento nada más? No, de setenta. Sí. ¿Es a 2019 o 2018? 2019. Ah, 2019. Nosotros, digo, setenta. Setenta. Y ellos no. Bueno, yo hoy vi las... las... la... el papeleo. No sé si sería para el mayo, ¿no? Espero que no. Donde eran 19 millones de infracciones, todo. Me cobraban ocho millones ochocientos cincuenta mil pesos. Y... El cincuenta por ciento. El cincuenta por ciento. Y me rebajaron. Cuando yo les dije que yo podía comprar los zapatos, me acaban de comprar los zapatos junto con los unicornios. No. ¿Y los útiles? Este... Ellos ya me rebajaron nada más un millón para pagar siete millones ochocientos cincuenta. A ver, en este tema, nena, yo se los comenté en el cabildo, que platiqué con varias personas de diferentes municipios que no... No, que son denes. Pero ya va a estar este año. Y... O entraron. ¿Por qué? Porque les costaba... ¿Costeó más? No. Comprar los sellos. No, ni siquiera... No, es cierto. Es cierto. Ni siquiera entraron a otro lado. Bueno, yo te digo lo que está aquí. Sí, pero no. Yo no te digo lo que estoy mintiendo. Sí, no, no. Y ellos dijeron, no vamos a entrar al programa. Antes, el municipio... El estado daba el cincuenta por ciento, el municipio daba el cincuenta por ciento. En esta ocasión, dieron el veinte por ciento y nosotros... El ochenta por ciento. El ochenta por ciento, ¿no? Bueno, lo que nosotros utilizamos fue así. El ochenta por el veinte. Y ellos pusieron... Ellos... Se les dio plástico. O sea... Todo... Ellos lo manejaron. Ellos pusieron tiempo de entrega. Entregamos más tarde. Y era lo que yo les decía. O sea, ¿por qué no lo manejan? Esto es... Por eso se está haciendo... Por eso se está haciendo ya en estos tiempos. Al igual que nosotros, que cuando se termine ya lo de los uniformes, no vamos a parar. Inmediatamente se va a hacer la licitación de las compras de las portuguesas y todo. Para seguir con el trabajo y ya no estamos con los problemas que estamos ahorita. Todavía no se entrega, ¿no? Por eso mismo. Porque no se ha terminado. Faltan muy pocos, pero desde hace antes te faltan diez de cada colegio. No vamos a entregar si no están completos. Lo que nosotros queremos es que en este año se siga la elaboración de los uniformes. para en agosto que entran, ya es más que el uniforme. En tanto, en los uniformes, yo digo que también la compra de útiles la podrían hacer en el municipio sin necesidad de entrar... Pero, a ver, te lo están exigiendo y... Si no, si no, si no, si... Pero no estoy de acuerdo. Yo, yo, este... O sea, a lo mejor yo tampoco estoy de acuerdo. Porque se lo quise saber. Pero... Firmente. Para que les... No, 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 no voy a echarle a ti. Este... Y... Me está pidiendo eso para... Porque yo también ya quiero decir una vez... No saber en la misma... Hacer ya una vez todas las compras. Para... Para ya ser el mismo año. Hacer todo. Y entregar... Todo. Que no haya retrasos. Hay... Eh... En... En la próxima. Yo, ahí, 15 puntos, si nos gustaría que queden claro. Que no estoy de acuerdo. Y esa es el GPS del... El ajuste es 38 de la dirección de limpieza. Esto es para el proyecto... ¿Sí? Para la realización de regredo del requiero de 2019. Es por la aplicación del estado por $200,000 pesos. Para el proyecto... No, pero este no es el punto, Conchi. No, es que es otra cosa, porque no se recuerdo. Todavía no se ve. Yo me adelanté, lo que les estoy platicando no estoy adelantando. Ese viene más adelante cuando se haga la presentación de la venta, ¿no? ¿Cuándo se hace la notación? Sí, este es el lado. Cuando se hace la presentación de la venta, la invitación de la venta, 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 la venta. No, no, no. No, no, no. Esa es la oportunidad, es algo que tenemos que aportar, pero lo tenemos que aportar, no, lo van a hacer en la participación, le van a hacer en la participación directa. Ah, ok. Y entonces, ya cuando vende el convenio, ahí se hace la aclaración. El ajuste 78 es de la fecha de trigo, para el evento fair en tequila, son 200.000 pesos que nos aportó el Estado, y va a la partida de los años 12.600.000 pesos. Ya. 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 lo que está aquí de acuerdo con los asuntos principales favor de la ventana está hecho para la decisión acabo de entender la preparatoria no es bastante dentro de nuevo no sé si se ha hecho un apoyo para juglería ya no sé pero no sé si es si se lo pidieron por eso es una de las cosas que se desvieron pero si se vinieron a tiempo de eso que lo mismo que se les ha dado cada año se les dijo que se les ha dado no sé si eso me decía por favor el tema de de apoyar el permiso para que y de hecho hay un montón de publicidad todos los esposos y ya les están escuchando pero él está andando ya está pero que no lo entira ah, pero usted ahora que es el cuidado ¿el dueño es el cuento? sí, sí, sí ¿quién puede anotarlo para conocer juntos varios? sí, no entonces en el punto número 10 será solicitado a parte el ciudadano Salvador Hernández Cedillo encargado de la Ciencias de Salud Municipal para que se apruebe a aportar a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Cristo la cantidad de 485.340 pesos con motivo de los excedentes para la ley de un modificatorio del programa de referencia a los municipios referente a la media de colaboración sí, esto vamos a presentar una ampliación presupuestal en la que les acabo de señalar pero nos piden que también el acuerdo y el alentamiento sea muy específico que el municipio les va a hacer esa aportación en 485 ya para cerrar el programa de este año entonces ¿el año entrar? no ¿todavía se le debe? ¿todavía se le debe? ¿todavía no se han jugado? no esto es lo último hasta recién se termina el el programa está bastante aburrido y se nos está aportando 1.200.000 pesos ¿y si lo tenemos? ¿es que no te llega? no, lo descueltas directo pero si está contemplado pero esta diferencia ¿está contemplada? todos están finos o sea ¿quién es un presupuesto? yo te digo ¿para qué lo gastas? eres autónomo pero yo te digo ¿qué haces? ah, sí no más ¿y no sabía dónde se acuerda tanto para cerrar tres y seis antes el programa? y en el tenor pues que no lo sienta nada menos ¿qué hace? ¿el modo de equipo? ¿a dónde? ¿hay que volver a tocarlo? sí, sí 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 pero todo tiene que ir por la afirmativa de hacer el pago el pago de lo que debemos pero no lo debemos lo debemos no vamos a ver tanto punto número 11 solicitud por parte de su hermano Salvador Hernández Cedillo encargado de la Ciudad de Salud Municipal para que se autorice el pago de aguilando del año 2019 equivalente a 25 días de salario de los trabajadores de la plaza permanente y 15 días a personal supernumerable dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre de la impurso mismo que se realice una nomenal extraordinaria a la que se aplique la retención respectiva del ISR así mismo se autorice el pago de apoyo escolar a los servidores públicos por la cantidad respectiva de la retención del ISR realizada en el pago de ganado toda vez que dicho recurso se fue integrado vía participación S por la Federación de la Ciudad de Salud Municipal creo que se hizo el año pasado el año pasado en agosto en agosto nada más que como no lo tenemos para diciembre no lo tenemos para esta noventa ¿por qué? porque viene el festivo de 12 de diciembre se atraviesa acá en jueves el 13 de viernes entonces para pagar de ganados y el nombre en esa misma semana pues está complicado entonces se pretende la primera semana de diciembre pagar de ganados y el 11 de diciembre pagar de ganados pero va a volver a aparecer como el pago de apoyo escolar aunque sea la mitad de daño la vez pasada lo utilizamos el tema de apoyo presente por la PECO lo controló el apoyo para y lo de Fernando no, para alimentos navideños o de esas algunas si tienes que cambiar de ustedes saben que la vez pasada déjenme los manos pero ahora no va a conseguir si obedecemos las ventas en las clases entonces si tenemos que buscar un tema que si sea de acuerdo a la fecha de diciembre que es de apoyo a miércoles de semilina no sé qué no sé qué proceda ahí son ustedes los expertos pero el tema aquí si no puede no puede pasar igual ya y le sacamos la tarea a ustedes lo sacamos y le notificamos a Chimita para que no lo sacamos a lo mejor así que la tarea se les queda a ustedes que es lo que puedan poner ahí que fiscalmente si lo puedan regresar porque sería observación porque no coincidente pero obedece pues a esa situación para no quedar fuera de norma se les cuente el ICR pero luego se la retiramos porque la operación no la regresa a un municipio si hay que tener cuidado durante la si no no habrá la regresa por favor vamos a ir gracias ¿qué es? ¿es que es de acuerdo o no? sí, hay que ser la vocación nada más que queden de acuerdo que el eslogan o el concepto que va para el ICR ¿es que es de acuerdo para el palo de hay un acto? apoyo, apoyo este por la atención que se haga punto número 12 punto número 12 se presenta valor con el el periodo ubicado en la zona de la la nación etapa 1 del restaurante habitacional presionamiento partícese real de esta ciudad con la superficie 341.43 menos cuadrados en seguimiento al proceso para la venta de dicho el ciudadano se recuerda hace aproximadamente cinco meses que este ciudadano hizo una solicitud de comprar ese frente que está ubicando por la calle tranquilo y arco entonces él aquí se presentó se acuerda que vimos ya que se inicia el proceso para venir los avalos por la tranquilo y arco donde el plano está frente de la morrería roa al frente por la tranquilo y arco al lado de la panadería la señal alta pero está por la tranquilo y arco ajá 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 ya de ahí ya de ahí se acuerdan yo me lo reconozco las aguilillas sí como bueno quedamos que cuando llegara una persona de ese tipo primero veíamos si procedía para utilizar el avalú tenemos aquí el avalú que hizo el perito responsable asilado por el municipio donde ahí él da un valor él da un valor él hizo una propuesta de compra de los 150 pesos el lento el avalú da el valor recibal de los 150 pesos el lento entonces aquí primero la persona va a venir de aquí la persona de su tipo aquí la señora la señora no vamos a decir si pudiéramos pedir unos minutos para discutir entonces el siguiente es dando seguimiento a la la petición realizada por José Alberto Ramírez Martín donde él expuso su intención de compra de un crédito ubicado sobre la calle tranquilo se recibieron los avalú respectivos viendo los avalú hubo viendo la propuesta que hay pues el consenso es solicitar negociar con él con estos datos sobre un valor que anda oscilando entre los 3.000 a 2.500 pesos y permitir el ingreso de la persona para si esta es nuestra propuesta por valor de metro y que nos diga si acepta la carga o esta compra no sé si se permitirá el ingreso a la persona entonces ¿qué vamos? ya le enteré esto aquí está les invitarlo a decirle que nosotros tenemos que ponemos avalú pero también el valor que tiene nosotros vamos 2.500 o sea como base sobre 2.000 sí yo creo que es justo ¿para qué? no no ¿para qué? es justo ¿para qué? que hace lo que dice que porque sabe que es conmigo no sé la propuesta es lo que no se le hace ¿no se le hace? ¿se va a quedar ahí? no y aunque como pues es sin dejar de confiar no hay bien el trabajo por el pueblo tampoco exacto entonces viendo la la propuesta que es sobre 2.000 que es la sociedad que la escuta yo creo que la acuerdo la pepe ¡híjole! ¿dónde llegó acá? ¡híjole! ¿diste que era que nos quedaba no que se le dan a una conmigo de la perfección? ¡sí! ¡es una concha! ¡prepe! que te diga Gracias. La propuesta que se está haciendo el proceso con los regidores es de un valor de 2.500 pesos. Igual aquí abierto, pues para que tú nos presentaciones, ¿verdad? Y lo que tú estás haciendo con los regidores. Ok. Bueno, tomando en cuenta, pues, el labor que yo vi el otro día que me hicieron aquí. El labor que me hicieron a mí, a mí me hicieron por 2.400. Yo hice la propuesta de 2.200 y ustedes hicieron la propuesta de 1.900. Yo hice a partir la... Pero el valor fue en base de Catastral. Ah, ese es el detalle. Estábamos viendo que, la verdad, no es tan duro lo que se pide, porque, pues, no se lo sabe, como que más o menos se vale cada lugar, ¿verdad? No, porque él... Sí. No, no, por eso, o sea, nosotros hablo de todos nosotros, de tú mismo, por eso ofreciste una cantidad que, que más o menos sea lo normal, y no nos excedimos tanto, ya poniéndonos de acuerdo, creo que no es tan duro. Y es el único, el único que te puede servir es aprender. Es el tema, pues, que creo que es un... Es un canal, creo que... Sí. Necesito un compromiso ahí de ese tema, que seas un mazolero. Y, este... Y, este... Y, este... Claro. Entonces, este... ¿Tampoco nosotros queremos encargar la uña? No. Queremos que sea lo justo, que sea como eso tú, ganar, ganar, pero que sí, ya decía algo con el valor. Para no encargarle la uña a quien quiera algo, sería hasta... No puedo a partir la diferencia. Entre dos mil... Lo que yo ofrecí, dos mil, dos mil mil millones, que podamos, este, llegar a un punto medio. ¿Cuántos es el punto medio? El punto medio son 2, 3, 50. Es el punto medio. pues yo sin ofender y con el hecho de que si te lo vendan y está ahí o se me hace tan mal o se me hace tan mal si yo lo necesitara creerle lo que ni me la pensara el chiste es que me lo vendiera yo no sabía si no ya le hubiera tirado un guía dos o tres veces no, pero sabes que estoy de acuerdo pero también tú sabes que se los valen yo hice el pedazo de los maragatos ese pedazo yo lo hice se empezó vendiendo mil doscientos si te acuerdas hace alrededor de unos nueve años mil doscientos mil doscientos si, así se empezó a vender entonces pues el valor nosotros más o menos preguntamos y está normal de dos mil a tres mil pesos de dos mil quinientos a tres mil pesos pero pues si nos fuimos a tres o más barcos porque la verdad pues ahora sí que ustedes es una necesidad de pueblo urbano y lo hacen entonces entonces pues no hay que encajarle la uña y menos a los del pueblo ¿verdad? entonces yo creo que fue lo que decidimos entre todos por eso Patín, Putin es lo que es que yo yo no soy nadie para decidir somos todos ¿verdad? 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 la pregunta para hacer la estitulación ya la estitulación es una posibilidad por lo que corresponde a tu artículo la gente lo primero va a poner igual que tal la hayas escuchado y luego después de que escuchemos que ya nosotros ya o sea tu última propuesta ya nosotros estamos diciendo en relación a los valores ya nosotros estamos diciendo esto es lo que se autoriza y ya se te da la respuesta total que el valor es esto y ya ¿y también tu propuesta de como de pago? si también tu propuesta ¿cómo lo harías? bueno si no hay por donde si no hay forma de negociar ya era de 2015 nada más ¿cuál es el precio de un plazo? ¿cuál sería tu plazo? ¿cómo sería tu plazo? hay que ver ¿qué tal se trata el proceso para yo también determinar los no está para hacer el proceso porque lo tiene el municipio y él puede vender a quien quiera con la organización de los regidores pues yo ni se me hace muchos meses sí es que tiene todo está recibido el terreno es lo mismo vender el municipio con particular no va a hacer su vialada este proceso no debe cerrar al fiscal es una propuesta no 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 y luego nunca ha vendido el municipio y no creo y quieres si no claro que ha vendido el municipio bueno bueno nosotros no 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 yo hablo del municipio entre nosotros no no se refiere a que si no eh ah no anteriormente sí pero yo algo de ¿cómo sería el proceso para cerrar el fiscal y empezar en enero puede ser o sea ya ya la autista pues que le trabajen y ya porque no tengan un listo yo para hacer el deero sí es lo que le digo ¿no? 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 yo creo que aquí aquí es como cualquier trato puede definirse porque el contrato es el 50% yo creo que es lo normal así así queda sano todo porque yo creo que la opción de que te digan si te lo vendo ya es mucha ventaja ya es muchísima porque ya unes tus terrenos y te quitas de cosas y nosotros también pues la idea de vender el terreno como dijo la presidenta es para mejorar algo para el pueblo para un cajón de basura una calle un avilar la idea que también me ha jugado es ponerse la retirada montando el trabajo exactamente y sentado y sentado fue lo que me planteó que yo viste fue lo que lo contamos por decir nosotros hay que vendérselo a precios más accesibles porque también tú sabes que los avalúos no son lo que es tú sabes que siempre están abajo por lo mismo de cataclar y pues no fue mucho lo que se les unió es más créeme lo que yo no lo necesito pero yo dijeron que está bien yo como la zona de la normal o sea también a mí no interesaría ya ahorita que abrir los ojos y viajar cuando se ocupan puede uno ofrecer pero la ventaja que no nos encajamos como cualquier otra persona normal que si lo necesitaras y yo te pido hasta 5 mil y a los mejores se pusieran ¿sabes? porque se necesitaba pero aquí es normal ¿verdad? pero aquí es normal pero aquí es normal pero he hecho dinero porque aquí es de dinero pero no no, no, pero pero a lo que voy que sí es cierto cuando necesitas un terreno y cuando es un particular sí se caja y aquí en verdad te estás viendo el precio que no fue tan arriba que lo preces ¿verdad? entonces ¿está bien como te contigo un tesorero? sí, claro un rato y es que no lo vamos con 50 y 50 así como es cuando las escrituras se acaban de pagar ¿está bien? para que usted no lo compre lo que se ocupe ¿eh? ¿eh? ¿cuál caminocito? ¿dáje de cancha? ¿cuatro patrullas de realidad? ¿cuál es la cara de otro puede ser? sí sí hay muchas cosas así como ustedes ahora sí de hecho cuidado el gobierno pues nosotros somos nuestras casas hay necesidad de hacer el parámetro de recursos y eso con recursos como los casos que prioridad a quien en lo que decimos le da prioridad a a la televisión 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 y hay gente que le da prioridad pago gas a la televisión 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 la idea es el gasto un grupo con los gastos sí pues yo creo que esto es un poco bien ¿cabes? ¿de qué? mira yo no he sido el tránsito claro no, y que te sientas y que te sientas que hiciste un tránsito bueno para los dos y que no fue una cosa que aprovechase el municipio porque no nos queda limpia porque no nos vamos a ver no yo recuerdo el tránsito te lo has puesto que te lo venden el mismo a tres sí sí no sabes yo he entrado ¿crees que te compré? ¿crees que te compré? ¿crees que te compré? sí sí empezó a mil doscientos ahí yo hice el terreno yo hice el terreno yo hice el terreno yo hice el terreno pero así mil doscientos y mil doscientos y mil doscientos hace muy buen día ¿cuándo? la policía de acá no tiene entrada acá entonces ¿crees que no hay valores no? bueno entonces ok bueno ya listo gracias pues ya nos acercamos muchas gracias muchas gracias 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 que rápido gracias muchas gracias muchas gracias un abrazo gracias ¿cuál es el terreno? ¿cuál es el terreno? ¿cuál es el terreno? ¿a qué bus? no ¿para vehículos? No, pero para la basura hay un camión. Muy distinto. Es un camión grande, un millón de millas de aguas. ¿Las para qué século son que van? Entonces, nada más para votarlo, desde el veo para esa queda. Es el terreno en Luis Ceballos Nacional, un mercado de 341.43 metros cuadrados a Ciudadano José Alberto Ramírez Martín, en un precio de 2.500 pesos por metro cuadrado. El pago será 50% al primario, 50% a la estructura. El recurso se aplicará en la adquisición de vehículos. Entonces, ¿está bien? ¿El pago? 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 ¿Ocho? ¿El pago? ¿El pago? Las otras también tenían dos. ¿No? ¿Cuánto? ¿Verdad? ¿Vente? Si aquí nos autoriza para no estar haciendo la lectura de cada uno que nos vayáis poniendo, ¿no? Vamos a la licenciada Aceli Preciado Oficial Mayor de Padrón y licencias Muchas gracias Bueno pues Los puntos son muy rápidos De hecho son sencillos Que nos quedan aquí A estar todos de acuerdo Tenemos la opción por parte del licenciado Ramón Juntino de Rosa Nos está solicitando Para el día 15 de la noche Que la opción El auditor Miguel Saco Para un encuentro de robótica Que les da por parte Nos conocemos Y nosotros va a estar bien Vienen algunos de papas de instalación Van a tener rondas De finales, de finales Revisión de resultados Y intervención de clausuras Eso nada más será el 10 de noviembre Va a presentarse aquí en Patitlán Va a estar el 25 en Vallarta Y el 13 ya fue ¿Vean qué concurso Nuestros muchachos van a entrar? ¿A concursar o no? Yo pienso que va a haber Hubo gente que se registró Y vienen a presentar Sus proyectos de robótica Pero no los de TEPA Yo creo que TEPA también Quienes no ser Quien tiene que haber El evento Ahí nada más está solicitando Las instalaciones del auditor Una pregunta Cuando son cosas del ayuntamiento De un ayuntamiento Porque esto es de promoción En la comunicación También tienen que pedir A solicitud de autorización Pero a nosotros no tienes tú La autorización De... Yo también quería Creo que esto es para cuando es Alguien que va a pagar O que es algún momento Extra Creo yo que si ustedes Vendrías de tener autoridad Yo también creo En el calendario Para los eventos Que son de nosotros Muy mi manera de desayunar No, esto nunca se había hecho Hasta ahora que está Shelly Pero sí La autoridad Ah, no, pues si queda La comisión que Para los eventos Que salga un sitio Si yo puedo agobar Y nada más Viendo a las agendas Adelante No, creo que sí No, se veía Ah, sí Es que haz de la ciega Haz de la ciega De la ciega Sí, Shelly Yo también Debes tener también No, imagínate Gracias Gracias Ahora sí Para seguirme con unos puntos El señor César Alberto García Director general de Lens Studio ¿Sí se conoció? Gracias 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 Yo no entiendo No entiendo No entiendo Está solicitando Aquí Lo que es La Plaza Morelos Para hacer Como un estilo De kernés Pero donde Van a poner Danza artística Van a ver canto Por lo que nos puso el día Porque quieren Ahora sí Que recolectar algo Para en realidad Poder A Así Los ancianos Y a Que nos van a vender Algo Nomás van a bailar Nos van a vender Para hacer Tampoco Y eso Será su canción Bailar Y Poder vender algo Para luego apoyar Al padre Chavo En la Navidad Y así Yo creo que Yo creo que Este tipo de cosas Digo El Chavo Está haciendo algo Por hacer un beneficio Para los demás Y además Estar en lugar Que es una Un decreto cultural De danza De promoción Se está haciendo promoción Pero si está haciendo promoción A la juventud De que sea De que hagan otra cosa Que no estés entrando Perfecto Bueno Mi manera de pensar Muchas gracias ¿Está auto Por parte del Vamos a ir votando Punto por punto O a la botana Sí Yo creo que Todo es Punto Ya le voy a dar Por un solo Ahora Sí Sí Solamente Quede Algo No Es El señor ¿Es acceso De ¿Cuál es el evento? ¿No? ¿Es acceso En tres Antonio En tres Es capítulo Mi figura En tres Y la La Y la Y la Ah Bueno Esto Llegó directamente Por correo y están solicitando también para hacer unas ferias como en Cabo Juan que es el Trapeso y bueno, se están solicitando ellos de la venta de los productos que están haciendo lo que es allá en Trapeso, que es como la penal de la gente que está y de hecho ellos estaban solicitando un espacio pero el espacio ya está ocupado entonces ellos nos solicitan que se podrían venir a la venta de Noche Noche Buenas que me están solicitando por parte de participantes también y por eso ya que habla de la nueva historia que es para mi padre y dije, bueno, no hay problema si nos dan algún espacio igual, ahí nos quedamos un poco con su nombre, nomás quieren apoyar pues a la gente que está fuera de su vida yo lo veo, es súper bueno claro, claro claro yo lo llevé al Congreso llevé un estándar de aquí de Tepa bueno, yo casi me dije con todo perdón perdón pero, por veces sí, siempre da un marco de tu gente cuando es tu gente entonces, este hay un barco de Tepa a ver, muchas gracias unas carteras de ahora sí, sí, bien carteras, bien hechas no, hace que son muy bonitas te venden de barcos hay unos barcos muchísimos que venden en los aeropuertos y son de la penada de aquí de Guadalajara de grande son bolsas para comer carteras, son calaveras pero este es el barco de Tepa, ¿verdad? ¿es el barco de Tepa? no, no ¿es el barco de Tepa? 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 sí, sí los empleados, sillas ¿es el barco de Tepa? a ver, costo o sin costo? sin costo yo creo que todo lo que es ayuda es sin costo ¿no? a beneficio de él yo también yo también digo de acuerdo tenemos a alguien muy fuerte del ex asesor de Otega que es de Ventosport este, él está solicitando también el auditorio que ha ido dando para el próximo 24 de noviembre él va a traer un equipo de botarcas profesionales para el evento infantil es un día de las aventinas de Pau Pau si me queda de alcohol es un evento para toda la familia ahí sí ya va a costo más que no hay que costo si lo tomas sí sí no, no, no es un solo dinero sí no, no ¿Este evento que no se han escuchado ustedes en una línea con movimientos de 3D Sport? No. Yo no se lo va por Facebook, pero es una organización que es supuestamente internacional y están solicitando el 29 de noviembre también presentar, dice, que cuando el presidente queremos hacer petición para la cuarta manifestación por el clima, que usted le va a llevar a cabo el viernes. Ah, es la chamaca que alguien le ha parecido. Sí, ella, es ella. Bueno, por eso supuestamente son los que están enterados aquí, que participan de ese movimiento. Ah, pero no va a venir ella. No, pero también ella. Ella está hablando de música para salir. ¿A dónde está acá? Sí, no dormimos. Y ella le quiere estar, ¿quién ya va a darlo para decir después? Para el 9 de noviembre. Desde las 6 de la tarde a las 7 y media de la plaza de Armas, dicen que la de Armas no se puede, sería la plaza de Armas. Que está ocupada, que se me va a dar con. Que me digan dónde, que ella quiere, que el Dios, porque mi tiempo ha perdido mi prójono. No sé qué, eso no se puede. Yo deje decirles, bueno, después, el último permiso que se dio, porque lo tengo que decir, que se dio ya para la plaza, y que dije, no, va a haber más, porque la plaza ya, de verdad, para ese mercado, fue el que vinieron las padres hace un mes del colegio Chacultepec, que cumplen sus 100 años de... pero eso es algo muy difícil. Exacto. O sea, no, pero para que quede ya... cumplen 100 años y quieren hacer su cliente grande, porque sí, ellas me pedían la plaza principal. Yo accedí, aún no me habíamos dicho que no, y que bueno, 100 años son 100 años. Pero ya todo lo demás, estamos negando todo lo que es la plaza. Se negó la venta de Nochebuena, se plantaron ya aquella plaza. Yo creo que tenemos aquella plaza, hay que explotarla, y dejar la plaza principal ya libre. O sea, una plaza grisna... Hasta más estacionales con ya. Claro, claro. Pero el colegio es en febrero. O sea, pero yo ya les estoy hablando para que el día que se aprendan, no digan, ah, no... ¿Entonces vamos a iniciar el año con permiso? No. Es que ya lo habíamos dado, bueno. Yo ya lo había dado este permiso. ¿Desde ese momento? No, hace como dos meses. No, bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo creo que un colegio que fue el primero del tema. El primero del tema, que el grupo de sus 100 años... ¿Pero eso no lo habíamos? Lo que pasa es que no podemos... Ah, a ellos... No, pero ya lo había dado. Pero por eso... Por eso lo estoy conectando a mí. Con la preocupación se dio ese permiso. El día que el polémico de los grupos hace 100 años también. También. El día que el niño cerra los grupos a los grupos de los grupos de los grupos. Es que yo creo que ahí podremos saltar un poquito, porque los quieras que no, ¿cuántas generaciones no han pasado? Mi abuela ya murió mi abuela, 47 años. Quieras que no, dices, ¿cuántas generaciones no pasaron por ese colegio? Yo creo que, bueno... Igual, no lo solicitan, estamos... No, todavía no, porque no tiene esa verdad. O sea, yo ya me estoy curando mi salud, porque no tiene... El día de mañana que suceda esto, que me digan, no, pero no. Por eso no se lo dio para hacer. Ya me acordé que usted me paticó que los patas no les entienden. Sí, sí. Porque usted me dijo que tenía 100 años y yo decía que no, que era de 32, ¿no es cierto? ¿32? En la plaza. Sí. Sí. Ah, tú estabas... ¿Hace cuánto fue? En septiembre. Fue el 16 de septiembre. Entonces, me lo pijaron, ya me dio el tiempo de la plaza volante. Entonces, yo nomás quiero aclararles porque ya estamos negando todo. Todo en la plaza. Pero esa fue por anticipación y sí lo dimos. Sí lo dimos. Entonces, de hecho, la plaza no le está ocupada aquí con las personas de Michoacán que ahí pasaron a realizar. Pero voy a decir que si les interesa por otro lado, le puedo permitir a otro lado porque la principal es que no es que no. No es que no. Gracias. Oye, diga. Esta, lo que es la doctora, este cliente es de nuestro municipio, la doctora Rosalía Peña de Emisión de Dictos Municipales que está solicitando que, bueno, vas a dar una ayuda que no se puede, pero ella quiere que cuando no nos abuyan por el diario y podemos apoyarle por un espacio en el portal. Nada más para las palabras el 29 de noviembre de nada más de 10 de la mañana que se van a ir con una marcha, llegan, que den las palabras de la señora presidenta, ella quiere hablar. Se han dado esas palabras en la calle, se cierran 10 minutos de averiguar, se dan las palabras en que se hacen la marcha y se hagan. y un espacio como de un método para poner el módulo que tiene como de un método para lo de VIH-SIDA. Aquí, entonces, podemos estar en el lado o que en la casa no puede. ¿Sí? Perfecto. tenemos una solicitud también que nos llegó por parte de la licenciada Isabel Silas Romero, y el licenciado José Manuel Jiménez, representante de la fundación Familia, Mujer y Vida. Nos vamos a presentarnos también algunas de las bases del día 20 de noviembre de 4 de la tarde a 8 de la noche para vender algunos utilitos mexicanos, refrescos, sabor fresca, y sorprender los datos que va a generar este evento, que es una como una plática así grande para la fundación Familia, Mujer y Vida. Ella me comenta, yo la pregunto a pues, ella me comenta que es un movimiento que trae el Padre Cuárezma, el Padre Cuárezma, que es un movimiento que trae el y que es algo muy bonito donde apoyan a toda la familia y más a las mujeres que están más deporteras en todo el mundo. Quiero traerme el acta de la asociación porque les decía que todo el mundo es que es la verdad, ya decía que está ocupada la plaza Moreno, pero que si va a ocupar alguna otra plaza para llevar a cabo que lo ayudamos a hacer. ¿Qué es el dinero? No, no, pues si hay un lugar y aceptan a ellos tomar la plaza principal, no. A mí me gustaría, bueno, yo no sé en qué vamos a destinar la plaza, la nueva, la de Padre Cuárezma. Es muy lindo. Es esta, de verdad, el evento de, no sé, tú fuiste conchis, quedó precioso, el de la Antea de Muertos. Y este, a mí sí me gustaría ir, yo sé que es ir promoviendo esa plaza. Nos falta mucho y tenemos que terminarla de aquí a diciembre, equiparla, equiparla, sobre todo, este, y creo que es ir enfocando también aquella plaza, porque de verdad ya, ya, ahorita, estamos, porque necesitamos la plaza de armas y estamos mandando todo a la Morelos. A mí en un futuro, y te voy a preguntar a mí, me gustaría en un futuro dejar que morir a la Morelos también. Es que de verdad, los cuadros tienen que estar para que no se pasen. Hay que recharlar los espacios públicos, o sea, están llenos, llenos de puestos y aquí. De verdad, se ven muy, muy feos. Y, pues, ofrecenles aquella para que ya se vaya, o sea, promoviendo la plaza. Claro. De acuerdo. Entonces, tenemos un momento solicitud por parte de la maestra Diana Patricia García Omenas. era de CESITÉ. De CESITÉ, exactamente. Nosotros solicitamos también la Victoria de Agua para el evento de la CESITÉ de 2019-2020 para el 6 de diciembre. De igual manera, solicitamos la coronación de la venta del mismo. ¿Qué va a ver? La CESITÉ es como hacen un sector que hacen un vestido del reciclaje. Digo, yo me lo voy después varias veces hacen nuestro reciclaje, hacen, lo promueven como una fiesta de los chavos, pero incluyen a todos los, digo, sea la logística, por eso le digo, incluyen a los grupos, a que todos colaboren en el diseño del reciclaje, del vestido, del vestido. Y hacen un interrumpir. Después se hace un interrumpir. un interrumpir. Ahorita es el de ahorita, es el de aquí. Yo creo que apoyar a la CESITÉ haciendo sus eventos, es que la directora lo organiza ella, pero sí es muy ordenado el evento de ASAN. Y creo que debemos apoyar. Ahorita es el de ahorita, pero a la CESITÉ siempre nos ayudan, los sesornos, las sesornos, todos los elementos. Sí, siempre está así, que nos ayudan, lo que sí quieren. ¿Ustedes bailan? Bailan. Cortos y cortos. Yo digo, pues el corto es un evento, aunque ellos ahí venden cosas en el auditorio, pero es un evento prácticamente... Para beneficio de los problemas. Para sacar... No, no, porque son los gastos, porque lo hacen con un salto. Pero es un beneficio para la escuela, aunque sea un gasto, porque ya no los hacen de su bolsa, ya hay perdida que salgan de... De todo. De las conversaciones. Así es. Está bien. Entonces, son los ocho puntos que vienen del oficio. Ahora sí. Ay, ¿no te tomas que me llamo? ¿No te tomas? No. ¿El de patro? Siempre lo. Entonces, nada más, para contarles el grito, a este oficio, votamos este oficio y lo ya ha salido o no nos analizamos. En estos, con la observación de que la plaza de armas no, se aceptan las propuestas realizadas. Sí, pero el patro pagando lo que... Lo que le corresponde, lo que le corresponde, lo que le da más de... ¿El que le compre la criatura a favor de él? Sería, estamos cuatro presentes. ¿Tú? 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 A cambio de los gobiernos? A través de cobrar su ventana de los jugentes. Esos jugentes con el... Fines han hablado a nombre del club y de la... Por parte de la... Que tienen que ser una... Una comunidad que ustedes designen y entregar este... A mi niño o descarga sobre los recursos de la ciudad. Esos jugentes que ellos se correnten ahí. Así de marco, tienen... Dicen que habrá comida y venta de bebidas de cuelta. ¿Qué es lo que hicieron? Yo creo que Están mezclando su planeta. A ver, ¿cuál? ¿Verdad? Las escaleras. Siempre ha sido así, concha. ¿Y dónde sería el evento? En el núcleo. Ah, el núcleo. Que fue sobre él. No, no. No, no. ¿Cuántos están? Porque ponen alrededor de la placenta todos, de hecho, lo hacen hasta en la Glorieta de la Muñerba. Hacen mucho servicio. y se ve muy fácil, se ve muy fácil por eso pensé que era ahí ya está listado se ve malísimo cuando lo hacen en la plaza hay muchísimas hay mucha gente de fuera entonces nada más sería aquí algún costo mínimo máximo porque van a perder la bebida alcohlica y para todo eso de hoy en el momento es como seis mil pesos seis mil pesos por diez pero ellos van a cobrar en plaza o sea, el registro por los cargos no, la entrada no, dice que un juguete oye, lo que vengan adentro sí, normalmente lo van a ver y el registro de los cargos sí ¿cuál es la carta que vaya a les cobran y ya después se haya combinado y hay mucha gente es que la entrada se la van a dar pero para los niños pero ya lo que sale es el registro porque además no es así no nos van a dar si a nosotros dan las estradas sus juguetes es muy diferente para el partido nosotros pero ellos nos van a generar que concretamente lo de los principios llegaron su cuenta es a la gente de muchos pero de todas maneras hay un tipo se sigue diciendo que ellos son los que ven lógicamente no ustedes digan ¿con posto? ¿con la bebida mínima? ¿no? ¿verdad? ¿sí? ¿pero no? ¿no se compro? ¿se compro de la bebida? ¿lo que marca ya? ¿lo que marca la bebida? no, no, no que van a vender ¿verdad? ¿de bebida? porque es totalmente lo que me han dicho pero eso ya viene nuestra agenda es de trasada laiedad de comida es psicólica lo besito es cierto pero es離go es tanto algo me tomoの anlar y ¿que gaslíferos cuando el hotel loική de forma de economía, de alguna manera si, así es por último punto no recuerdo aquí, yo sé que es otro pero no recuerdo la fecha de la fecha de Valderón que usted está solicitando no recuerdo si usted puede pagar los siguientes si tiene que pagar la fecha que están solicitando un espacio de 40 por 40 y que usted lo paga hasta Morelos y que pasaba por la escanada o allá y algo para poner ellos en su pantalla guiante para los niños y los hijos de manera que le vea el regional y donde le damos ya para que toda la gente ya caminara sus pantallas guiante a poder hacer mejor hacia el escanada yo creo que si, lo más que sí va de aquí, cae su rojo el rojo de fe pues ponlo de atención a la que se vea el plan si o tienen un club de fe creo que cada más gente le explana y si está padre porque son eventos que hacen para el pueblo y la gente va no paga o sea, está padre de leyar pero sí se les explana sí, no hay que explotar las pruebas ok si por ejemplo la fechecita es muy ocupada por la expo nochebuena la que no se vea y nada más será por las tardes creo que uno o dos de por la tarde en el carácter más paquete y yo ¿el engargo? aquí no 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 ah, el engargo sí no, aquí no cae pero no dice que pone este, un cine pone su pantalla sí, por si quiero por allá no, hay lugar acá no hay lugar para los niños ok ¿estamos a llegar a la fecha? sí ¿ya no te hizo tu voz? no, por el parte de todos ya va a ser gracias muchas gracias con permiso entonces el siguiente punto serán puntos varios entonces vamos a tener ahorita los números van tres van a ser tres principios este es uno es uno que mencionaba en los dos digamos esos tres y otros cuatro más para los dos entonces sería este luego los dos principios y si se lo echamos bueno, este es el que se autoriza la adquisición de un vehículo mexicano una bomba de un 17 usada para que este pasajero cuatro kilómetros transmisiones ¿cuántos siguen? estándar estándar con número de serie estándar con un valor de 320 mil por el proveedor Andrés déjenme decirles este no, es el proveedor bueno él este está se fue a a Coluca a una subasta y me están hablando que ya le había contado que sería una una uva que es de bueno ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? mira, aquí está esta en muy buenas condiciones ¿cuál es? ¿cuál es? que sea mecánico el 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 entonces ¿el modelo el modelo 16 17 ah sí 17 está bien 16 ¿por qué? sí sí ¿no hace lugar? sí sí o así déjame decirle así tal cual los vehículos que están trayendo del DF del Estado de México de no sé cuántos lugares yo en lo personal he escuchado varias cosas en algunos lugares y dices no, ese no no puede ser no él 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 se dedica a esto no me voy a echar mentiras él se dedica a esto la Secretaría de Salud acaba de comprar tres cargóces de directas por ejemplo él le podría imponer un poquito más en el crono este 18 años 18 pero que está bien entonces yo no más estoy aquí proponiendo la mamá yo creo que la necesitan un jefe para el momento de positivo a las condicionales en el momento de... sí pero es que mira mira deja decir una cosa yo lo que he pensado si se audió aquí está es dejar aquí en presidencia que se haga conmigo porque si se la dejas en el momento de positivo no las vueljas si se la dejas a turismo no las vueljas entonces aquí se queda el que la necesite se usa hasta aquí hemos el bueno lo que nos permite prestar la curva es del ayuntamiento y es para esto pero la prestamos para ir a la refugia que era el puerto que bueno que teníamos algo de verse pero la prestación ni de verse pero ya con esto si está muy bonita y empieza tan linda entonces esta este si si ahorita miren aquí está a ver dale dale pero esta esta es esta es esta es este es modelo 16 y la era 290 290 por 30 mil pesos un año dije no un año y un año ahí sale dale pero es la que te mandaba la gente dice que la otra está mejor o sea y será de veras 31 mil 746 kilómetros eso 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 lo quitan pero yo 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 que era el escuro esa fotografía yo 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 sé pero me refiero que sí igual que los traigues y la dejamos estar con la pero depende en qué la traían exactamente pero depende en qué la traían no pero los panos no 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 se ve como está detratado no, 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 no no, 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 no o sea, esto es escambia que es particular de la supervivencia yo, 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 yo confío o sea, yo si lo encuentro hay mucha gente que trabaja tres años y a los dejan como estén se ve desde el gasto de los de los ciudadanos los hijos de los ciudadanos también, pues esto nos da una buena porque la verdad no se ve fregada no, también lo único que me llamó la atención es esta si, esta si me llamó la atención aquí está el volante ve que viene el tablerico pero ve que viene este volante el volante está súper, no, aquí hay un poquito de detrás, es aquí es donde se ve nada es donde se mueve se ve bien la camioneta justamente, si no habías algo entonces si no habías algo 320 mil pesos no estamos viendo el precio nosotros no tenemos para comprar una nueva ojalá pudiéramos comprar la de la de turismo y ojalá pudiéramos comprar la de, ¿cómo se llama? la de deportes la de deportes vamos viendo este, bueno, porque es un albur ¿cómo no sale? a lo mejor la obra la de deportes es muy económica super económica es que la que traen en un momento gasta muchísimo y ha de ser automáticamente entonces eso lo que te llegas a ahorrar no hay una emergencia porque ya van a ir a la presa para no sé qué tienen que llevarlo no sé dónde es peligrosa es peligrosa 300 pesos bueno gracias como comentario pues hoy es solo autos.com .mx para que ustedes se den cuenta 360 mil una aquí en Jalisco 310 mil otra en Aguascalientes 345 en Jalisco 400 400 Quintana Roo yo para que sea medita pues 400 y kilometraje no hay 30 y algo, ¿verdad? ok, estos traen la de 360 35 mil la de 310 mil 62 mil 600 kilómetros la de 345 73 mil kilómetros se me hacen un poquito kilometraje la mera verdad para una uva en el estado de México no más a mí no hay un poquito pero yo pienso pero yo ahí yo de verdad yo nunca he comprado usado para tener listo yo ofrezco lo que me están necesito claro pero ya vimos que está el precio y la persona ese si no son la gran oferta pero está el precio y está el precio o sea ya no ya tampoco dices bueno, está regalada y si te da más miedo que está regalada ahí entonces ese precio no está tan guapa a la lista pero que si la necesitamos y que para comprarlo no lo tenemos pues yo personalmente digo no tenemos para no entonces ya comemos para nosotros los puntos que faltan porque uno va a ser escabotos si los repartos de la comida por eso ese es el objetivo del gobierno entonces si ese el siguiente punto sería los partos de sucesión saludo este el director de la preparatoria el director de la preparatoria el apoyo lo que dijo eso sí me gustaría no son dos apoyos y falta otro apoyo que bueno ese lo debería de presentar alrededor de bueno ahora tenemos que darlo para les informar que el periodo tiene tu informa a solicitar apoyo no vamos a llegar a la puerta para que quede asentado si va a ser ese apoyo cuando va a ser el apoyo habíamos dicho que era lo mismo que se les había dado el año pasado pero no tienen las solicitudes firmadas de recibido te voy a decir por qué porque si hemos llegado que si no hay claramente y en tu forma las cosas no procede entonces nos decían si tenemos la solicitud donde se les dijo que si se desaboreaban dentro del tiempo y forma por eso no se escudan pero si, mensalmente si lo pidieron vinieron aquí a la presidencia ¿quiénes estaban con nosotros? ¿un Chema? ¿éramos varios? yo no vino el señor vino el director Jaime vino otras personas y nosotros ya ellos el escrito nomás eso sí nos lo dijeron verbalmente que año por año se les ayudaba se les apoya y él dijo yo no lo vi pero es una pregunta ¿qué hacen? es algo que hay mucha gente que sale a verlo o sea, son eventos que si no los hacen ellos al pueblo le costaría porque tienes que hacer algo para estar entreteniendo al pueblo yo estoy de acuerdo la creatividad y mantienes a los muchachos ocupados aquí todos están pensando en eso digo yo yo me lleno 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 yo digo yo yo estoy de acuerdo nada más siempre sí pedir que las cosas se hagan o las formas para no estar con uno así le apoyamos pero al otro no porque no lo trajo no cumplió entonces es el único que yo creería que siempre se desoriente ok, traigo contiene su forma le solicito y estamos de acuerdo es el único mi única observación estoy de acuerdo estoy de acuerdo autorizan lo mismo de no recuerdo yo yo no sé yo no sé cuando fue no, y hay falta otro del deporte que es el del que hubo aparte lo están cobrando los de Capilla para el evento ay, lo del comune el comune cuando vinieron aquí con nosotros hacer el evento grande para la entrega de todos los los un evento que hizo el comune en el cual nos solicitaba la ayuda y que yo les encontré en este momento nosotros no tenemos cómo ayudarlo los de Capilla lo hicieron yo les prometo a mí jamás jamás me volvía por las cosas jamás me volvía recordar que el día de hoy están cobrando los 50 mil pesos ojeme y las van lo que hicieron entonces o ya sabían que la ayuda se les iba a decir ahí nos dijo el director pero otra vez tampoco hay escrito donde se les iba o sea yo nada más por eso yo le digo le digo porque sí, sí yo le digo esas cosas y entonces ya si ya tenemos una idea no sé no sé no sé no sé si esto dejó escrito si lo mandarían chicas yo les conozco los del comune se mandaron todo eso la solicitud donde el apoyo que se les iba a dar al ayuntamiento si yo no es que no dejame preguntarle y porque es un año la entrevista sucesión no, no, no pero no, espérate pero esto no fue mitad tú haces ¿qué? 6, 7 meses o sea lo del evento del comune yo jamás no sé sí, sí hubo sí la entrevista pero no sé cuál de qué la entrevista se le ha vivido el momento de contigo de lo de las niñas de fútbol no, no, no no, no de fútbol de todo porque ahí se autorizaron los gastos de comida de fútbol no, pero no, no, no no, no, no fue de fútbol fue de todo de todo el proyecto nomás yo nomás que ahorita ahorita me lo dijeron si no, ya no, ya me estaba perdón por lo menos que nos diga de qué se lo estamos utilizando creo que ayer vinieron con él este o si quiero dejado para el próximo yo digo por lo menos creo que es lo que estamos utilizando no más para tener este conocimiento y ya yo era una de ella de de Repentia y además en el último punto que me tocaba el terreno de Ayaponga Colosio en Puerto Ángel, ahí no se ha hecho nada porque el primer paso es, como punto de acuerdo, si se autoriza, que se pida en el avalúo a las personas que están, señalabas aquí, pues para que en el avalúo ese terreno me impacta la propuesta, esta propuesta la está haciendo Diego Castaños, yo nunca tenía castellano, su hijo es quien vino a hacer la intención a Colosio y se hace de esa forma, primero es por acuerdo que se autorice para con el acuerdo notificado a través de la sindicatura al perito lavador y te entreguen un avalúo del terreno de Ayaponga Colosio por ahí, ellos tienen la intención de comprar, pero lo primero es por acuerdo de comisión para que ellos hagan, y además es algo que no vamos a usar, no se va a hacer, si hay alguien que le sirva de nada es que lo use, y ahí, digo, y si le sirve para evitar accidentes, porque ahí tiene la entrada no tiene que forzar, es igual, si no sirve para evitar accidentes, si no le sirve para evitar accidentes, si no le sirve para evitar accidentes, si no le sirve para evitar una acción. El siguiente punto sería la acción. El siguiente punto sería la acción.